Música 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 Posto y voy para allá Vale, de acuerdo Centrál, centrál Aquí 69 Avisa a la policía En la gasolinera de San José ha pasado algo Buenas noches ¿Hace usted que le ha llamado? Sí, está todo revuelto y todo roto No se ve a ningún empleado Lleva usted aquí mucho rato No sé, 10 minutos Policía Municipal, ¿hay alguien? Voy a la palanca Voy Me gusta el favor, retírese Mira por ahí, a favor Y yo, Fernando Fernando, ven Fernando, ven Está vivo Tom, no lo hace, date prisa No vete, cojones Y trate una manta Lo que te han hecho se va Joder, tiene el pulso muy débil Suero y oxígeno Venga, vamos Encuentro la vena No te preocupes Ya me encargo yo Suelte esto con fuerza Y apriete 160 y subiendo Levanten las piernas Mierda, está fibrilando Apertado 360 360 Cargando Cargado Fuera Sube, sube Sube a 300 300 Cargando Cargado Fuera Se nos va, se nos va Vive, masaje cardíaco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres Tres, cuatro, cinco Ahora si que se nos ha ido Sigue intentándolo Sole Se nos ha ido Entonces normalmente viene usted a repostar aquí Sí, señor ¿Conocía al chaval de la gasolinera? Sí, sobre todo a su padre ¿Sabe usted si estaba metido en algo raro o tenía algún enemigo? No, 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 que pasa, el chaval era un buen chaval Vale, mañana por la mañana le espero en comisaría para declarar De acuerdo Señor juez Baena, ha llegado el comisario Ferrero Viene de camino Bueno Póngame al corriente No hay testigos ni cámara de seguridad El chaval debía estar solo cuando llegaron los asaltantes ¿Usted cree que fueron más de uno? Esta carnicería no lo hace un hombre solo, tuvieron que ser varios El muchacho ofrecería resistencia y le cosieron a Navajazo ¿Y el móvil? Posiblemente el robo Se han llevado el dinero de la caja registradora Cuando llegue el encargado nos dirá si falta algo más ¿Y esos cristales? Supongo que se quedaron dentro y tuvieron que partir la puerta para salir Bueno, manden recoger algunos trocitos y que analicen esas manchas de sangre Ya lo hemos hecho ¿Algo más? Sí, sobre el mostrador había un zumo de tetradí del que hemos sacado algunas huellas Intentarían distraer su atención antes de apuñalarle Además he ordenado que se lleven la cinta de la caja registradora Por la última compra sabremos más o menos a qué hora se cometió el crimen De acuerdo ¿Quién atendió al muchacho? Es la doctora ¿Doctora? Sí ¿El señor juez? Hola, soy Alarcón del Pino, juez de guardia Me han dicho por teléfono que cuando ustedes llegaron aún no había muerto No Tenía hemorragia en el cuello, en el tora, por todas partes Ajá Una bestialidad ¿Y le dijo algo? ¿Algún gesto? ¿Alguna señal? Nada Si hubiésemos llegado diez minutos antes habríamos podido salvarle Lo que han hecho con este chaval no tiene nombre He contado a ojos más de veinte navajazos Aunque debe haber muchas más ocultas por la sangre Pero sobre todo eran el cuello con la que se han enseñado como para rematarlo ¿Cuándo tendrá el informe de la autopsia? Espero que antes de mediodía Bueno Pues si el forense no tiene inconveniente puede levantar el cadáver Por mí cuando quieran Entonces procedan ¿Su señoría desea algo más? No, 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 muchas gracias Buenas noches Buenas noches Qué barbaridad Es posible que tanta violencia fuera para obligarle a abrir la caja No, no parece que la hayan forzado El pobrecillo seguro que no tenía ni la llave Pero claro, una vez puesto no lo podían dejar con vida O lo conocían Y lo mataron para que no los delatara Un momento Aquí hay algo A ver Parece una medalla Una medalla del Zodíaco Signo Virgo Averigüe si pertenecía a la víctima o algún compañero De lo contrario podría ser que el chaval se la arrebatara al que le mató Señor comisario ¿Puedo hacernos algún comentario sobre lo ocurrido? Lo siento pero por ahora no tengo nada que decirle Pero, ¿qué ha sucedido por favor? Comisario ¿Qué coño hace cuánta gente hay dentro? Esto parece un circo, joder Venga Sácame a todos los días de ahí Que se queden solo los que tienen que estar Vamos Aquí no ha tocado nadie Esto está como yo lo dejé anoche De acuerdo, puede marcharse Buenas noches, señor juez Hola, Ferrero ¿Qué? ¿Ya sabe lo de la medallita del signo Virgo? Apareció al lado del cadavero Puede que el chaval se la arrancara al que no agredió En cualquier caso no debían ser muy profesionales Esto parece un matadero Algo así solo puede ser obra de un grupo de yonquis de exquiciado ¿Cuándo cree que podrá tener un informe completo de la inspección ocular? Intentaré pasar esta misma tarde, señoría Eso estaría muy bien Y ahora, caballeros, los dejo Gracias, señor Daniel Buenas noches Buenas noches Señor comisario, ¿habrá que avisar a la familia? ¿Quién llegó primero? La policía municipal Pues que se encarguen ellos Muy bien Buenas noches Maricarmen Maricarmen ¿Será posible? ¿Qué asamble es toda la camisa? Che, que llamar de ojo Pájala, rabio, que vas a despretar tus manos Mamá, ¿qué juan está? Que no ha llegado todavía ¿Cómo que no ha llegado todavía? Y esta camisa, ¿quién se la ha puesto? ¿A Brasil, Luis? Pues Juan empezaba a ponérsela esta tarde Míralo A pestón de azudo ¿Ya? Ya tenemos bronca Juan no ha llegado todavía Hace más de una hora Hace más de una hora que tenía que estar aquí En la bazolinera me dan comunicando Se habrá entretenido Tú sí que te estás entreteniendo y vas a llegar tarde No es posible ¿Hay tiempo? Sí ¿Paqui? Hola, María, buenos días ¿Estás Juan contigo? No, ¿por qué? Porque no has llegado todavía ¿Tú sabes algo? No, habíamos quedado esta tarde para ir a ver el local de la tienda ¿Ya lo habéis encontrado? Sí, unos preciosos, los de la calle Ancha Pero el alquiler es un poco caro ¿Antonio has preguntado lo del préstamo? Antonio, ¿tú has preguntado lo del préstamo? A ver, cuando llegue lo hablas, ¿eh? Que lo va a preguntar hoy por la mañana Bueno, niña, te dejo, ¿eh? Que es que voy a llamar a la hermana A ver si sabe algo Vale, avión, María Dile a Juan cuando aparezca Que me llame al trabajo para quedarme tranquila Vale Y tú dile a tu madre que me llame para ir al mercadillo, ¿eh? Hasta luego, niña Un beso, chao Te vas a manchar, Antonio No es posible Siguen comunicando En la gasolinera siguen comunicando Si él me dijo que se iba a venir para cazar el trabajo Ahora que habría de opinión A lo mejor ya recoger las piezas del radio casete Entonces me lo habría dicho Cada vez que tiene turno de noche me pongo mala Sí Tere ¿Te he despertado, hija? No, no importa Te paso a tu hijo Luis Tu madre ¿Eh? Tu madre ¿Qué pasa, mamá? Tu hermano que no ha venido a dormir, ¿tú sabes algo? No La noche me pasé yo por la gasolinera A las 8 menos cuarto y ya tendría que estar aquí ¿No ha llamado a la gasolinera? Sí, pero siempre me dan comunicando ¿Y la Paki qué dice? Que no sabe nada No sé, mamá El compañero de Relé vuelve a tener un problema Y este le está haciendo un favor ¿Sabe ya cómo es? En cuanto me levante me paso por allí, ¿vale? No, no, déjalo Ya le digo yo a tu padre que se pase camino del banco Y tú la próxima vez que te vayas a quedar con tu novia me avisas, ¿eh? Que me tenéis en un sin vivir Que sí, mamá Que ya somos mayorcitos, ¿vale? Para lo que te conviene Bueno, niño, te dejo, ¿eh? Que están llamando a la puerta, que te dejo, adiós Antonio, no estás escuchando a la puerta, por Dios ¿Será posible? Vaya mañanita que tiene hoy, ¿eh? ¿Sí? Antonio, la policía municipal A verle, ¿eh? Papá Oye, que hay una municipal en la puerta ¿Será posible? Pero es que no me vaya a dejar de ir a esto A ver qué es lo que pasa ahora ¿Qué pasa, mujer? Buenos días Buenos días ¿De la familia de Juan Delgado? ¿Le ha pasado algo a mi hijo? Tiene usted que acompañarme ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Por qué? Ha sufrido un accidente ¿Con el coche? ¿Pero cómo con...? No ¿Entonces? ¿Dígame usted que le ha pasado a mi hijo? Le han asesinado en la gasolinera ¿Han asesinado? No puede ser No puede ser Eso no Eso no puede ser Eso no puede ser Eso no es verdad Eso no puede ser No, no 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 María No 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 En total se distinguen 32 heridas de arma blanca, dos de ellas mortales de necesidad en toras y cuello. Y las demás se distribuyen por todo el cuerpo con diferentes grados de profundidad. ¿Podemos saber si se empleó un arma sola o si fueron más? Cuando se realizan las pruebas de psicología, lo sabremos. Vamos a ver, a mí lo que me interesa saber es a quién estoy buscando. ¿A un asesino o a varios? No lo sé. Pudieron ser uno o dos los individuos con una o dos armas. Lo que es seguro es que la víctima ofreció mucha resistencia. Tiene multitud de cortes en las manos y en los brazos como de haber intentado defenderse. ¿No ha encontrado ningún rastro de los atacantes? ¿Cabellos, tejidos, algo? Sí, solo una figura muy pequeña bajo las uñas de la víctima. Yo diría que se trata del tejido algodón de las prendas maqueras, pero antes debe ser analizado. ¿Algo más? ¿Huellas, arañazos, marcas de algún tipo? Nada más, lo siento. ¿Y algún indicio de que hayas sido torturado? Nada. Tendrán que apañarse con lo que he dicho hasta ahora hasta que lleguen los análisis. Con su permiso. Los familiares están aquí. Que pasen. No hace falta que los reconozcan los dos, como uno solo es suficiente. Se llama una vez, por favor. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Mirio! 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 Mirio 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 Coge ese teléfono, por favor. ¿Sí? La prensa otra vez. Diles que las investigaciones están bajo secreto, que dejan de llamar. Comisario, el expediente de la víctima está limpio. Joder. Bueno, pues hablar con amigos, conocidos, compañeros de trabajo, lo que sea. Sobre todo averiguarse si hay alguno que tenga algún tipo de antecedente. Molina ya está trabajando queso. Muy bien. Pues que venga a verme en cuanto sepa. Estoy aquí, comisario. La medallita no era de Juan, ni de ningún otro empleado. Por lo demás, nadie sabe nada. Cojonudo. Cojonudo. No hay testigos, no hay huellos, no hay pistas. Lo único es esa dichosa medallita que podría ser de cualquiera. Si usted quiere, puede hacerle una foto y darle copia a los agentes, por si alguien la reconoce. Está bien. Quiero a toda la comisaría en el caso. Que dejen todo el mundo lo que está haciendo. Baena, organíceme una batida por todos, Jerez. Molina, que el grupo de reclamados se centre en los delincuentes más peligrosos. Velasco, ¿quiere un listado de junkies conocidos con o sin antecedentes alguna pregunta? ¡Coge ese teléfono, coño! Sí. Sí, un momento, comisario. ¡Que no hay declaraciones, joder! Perdone, pero es el gobernador. Claro. Sí, a sus órdenes. Sí, 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 señor. Ya tenemos el primer informe del forense. Pero estamos a la espera de los resultados definitivos para organizarla. Ya, sí. Pero si es que casi acabamos de levantar el cadáver. No, todavía no. Sí, 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 sí. Le garantizo que vamos a poner todo lo efectivo en el caso. He entendido, he entendido, gobernador. Cuente con ello. Vamos, todo el mundo a la calle. Poned la ciudad a patas arriba, que no quiere piedra sobre piedra. Pero no me volváis por aquí con las manos vacías. ¿Está claro? Antonio, mañana empiezan el tratamiento. Ya le he explicado a tu novia cómo va. Y si no pueden dormir, se toman una de estas pastillas. ¿Necesitan algo más? No, gracias. Bueno, pues me hace como farmacia y compro más medicina. De paso yo me voy a ir a su casa, ¿vale? Pero es que está mía la pa' aquí. No, yo me quedo con ustedes. No, mira, tú también te vas a descansar, ¿eh? Aquí nos vamos todo el mundo a las cámaras. Bueno, entonces vuelvo mañana. Sí, sí. Hasta mañana. Sí. ¿Nos vamos? Si necesitas cualquier cosa, ya sabes dónde me tienes. No, gracias. No, gracias. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Si ya los conocía, no los hubiera dejado entrar. No, no, no. Quiero decir que les conociera de la calle. Lo siento, pero tengo que preguntárselo. ¿Sabes si Juan frecuentaba malas compañías últimamente? ¿Mi hijo? ¿Mi hijo? ¿Pero qué dice usted, hombre? Tranquilícese. No, 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 sí. Yo estoy muy tranquilo. ¿Sabemos que por la gasolina era se dejaba caer de noche lo peor frito de Jerez? Prostituta. ¿Doradicto. ¿De qué? ¿Y usted? ¿Y usted era un muchacho estupendo que no se metía en nada? No estés a casa. Nosotros nos ocupamos de todo. Está bien. Pero si hay alguna novedad... Le avisaremos. Procure descansar. Yo descansaré cuando los asesinos de mi hijo paguen por lo que han hecho. Gracias por atenderme. A usted. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! Polesía, contra la pared, todo el mundo. ¡A la pared, coño! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos a la pared! ¡Vamos! ¡A los pies! ¡Vamos! 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 A ver, daros la vuelta, que os veo las caritas. ¿Conocés esta medalla? ¿La has visto alguna vez? ¿La has visto? Mira la foto. ¿La has visto? Yo no. ¿Tú has visto esta medalla? Yo no, yo no sé nada. Rubia. ¿Tú no te habías desenganchado? Sí, este, con la metadona. Con la metadona. ¿Y esto qué es? ¿Eh? ¿Dónde están los niños? Están los niños en la loca, con mi madre. ¿Tú sabes algo de la gasoñerera? No, no, no. Si sabes algo, me lo vas a decir, ¿verdad? Sí. Bueno, me vuelve la fila. Anda. ¿Ya habéis oído que estoy buscando al dueño de la medalla? Como yo me entere que alguien sabe algo... ¡Mírame! Como me entere que alguien sabe algo y no me lo dice, se va a acordar de mí por el resto de su vida. ¿Oído? ¿Reconocéis esta medallita? No la he visto en mi vida. ¿Y tú? Bueno, nunca. Señor inspector, eso es lo de la gasolinera. ¿Por qué? ¿Se lo ha visto alguien? A nadie, pero es la tercera vez que nos la había enseñado. No tenía otra cosa mejor que hacer. ¿Eh? ¿Habéis sacado algo en claro? No puede ser que en todo Jerez nadie sepa nada. Si alguien sabe de quién es esa medallita, tiene que estar muerto de mierda. A la mierda la medalla. Vamos a por los confidentes, que cada uno hable con el suyo. ¿Y si no quieren hablar? Le agarráis por las pelotas y le decís que como le pregunte yo, les va a caer un marrón que se van a enterar. ¿Está claro? Pues andando. Otra cosa, si os enteráis de algo me lo decís a mí, ¿eh? Y a nadie más. Venga. Molina, localízame al rubio que quiero hablar con él. Creo que estaba cumpliendo en el puerto. No, me van a soltar un permiso y anda por Jerez. Venga. ¿Dónde vas, maricarme? Al cuarto de mi hermano, coge una cosilla. El cuarto de tu hermano ni tocarlo, que después se enfada. ¿Ha llegado tu padre? Sí. Pon la mesa y dale la comida. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias! ¿Pero qué haces, chiquita? ¡Me estoy volviendo loca! ¡No deja de pensar! Es lo que tuvo que sufrir la mamá, mientras le clavaba alguna y otra y otra, y otra vez los cuchillos, hasta dejarlo muerto. ¿Lo piensas? ¿Lo piensas en su vida? ¡No hubieras podido dar la mano! ¡No hubieras podido abrazar! ¡Pero estaba solo! ¡Mi niño estaba solo! ¡Qué muerte más mala, Antonio! ¿Cómo estás, señor Delgado? ¿Tiene usted mala cara? Estoy bien, gracias. Solo quiere saber si hay alguna novedad. Pues, en principio, no. No tenemos nada que contarle. Pero ya han tenido tiempo de averiguar algo, ¿no? Mire, señor Delgado, lo único que puede decirle al comisario es que ha venido usted y darle cita para otro día. Expediente para Martínez. No podría recibirme ahora mismo. Yo le voy a entretenerme un poco tiempo. El comisario ha salido y yo no sé cuándo volverá. Mire, ¿por qué no se va a casa, eh? Yo le aviso personalmente cuándo pueda recibirle. Pero no podría usted decirme nada. Los periódicos dicen que la cosa va bien. Que están hablando con los confidentes. ¿Es verdad eso? Señor Delgado, en cuanto sepamos algo, usted va a ser primero en enterarse. Pero, ¿por qué no me puede usted decir a mi algo, hombre? Yo no soy un cualquiera. Yo solo quiero estar tanto. Colaborar, por si puedo echarle una mano. Sí, se lo agradecemos, pero no puedo decirle nada todavía. Son órdenes del comisario. Pues dígale usted al comisario que, como no me reciba mañana mismo, me va a ver plantar la puerta de la comisaría todos los días, hasta que me reciba. Y me diga qué es lo que está pasando. Se lo diré, señor Delgado. Buenos días. Páez, señor Delgado. Moisés. Mira, Quillot, está nace mal daos furros buenos, tío. Te lo juro que te lo había dado a tu dinero. Póngame, si no, Quillot, te lo estoy diciendo en serio, no confías en mí. ¡Sí! No, Quillot. Como, mamá, me queden los pies. ¡Abrante! Aquell Without is compadre. ¿Qué? Quillot. ¿Qué? Quillot. ¿Cómo es esa pierna? ¿Qué pasa? Quillot. Quillot. Tranquilito, que eso es lo que leemos, habrás contigo. ¿Para qué? ¿Para qué va a ser, Rubio? Para que nos cuente lo que pasó en la gasolinera. Yo en la gasolinera no hace nada, ¿y yo que me muero a mis niños? No me lo traigo, Rubio. Tú tienes la oreja muy grande. Y yo ya escarmentado, espectador. La última vez que hablé con usted me pincharon la barriga y así las pichas. ¿Me importa un huevo? Lo que quiero es saber quién ha sido un hijo de puta que se acarga al chaval de la gasolinera. Ya cantará. Vamos. Mira que eres pringado, Rubio. Siempre te pasa lo mismo. Te vas a comer mono porque a ti te da la gana. ¿Vas a hablar de una puta vez o no? Ya lo he dicho un montón de veces, eh. Yo no sé nada. Llevarme al juez, por favor. Ahora mismo, Rubio. Ahora mismo. Cuéntanos lo que sabe y te llevamos al juez. Yo no sé nada, de verdad. Si lo sabe, Rubio. Si lo sabe. Mire esta medalla. ¡Mírala! Es de un colega tuyo del barrio, ¿verdad? No lo he visto en mi vida. ¡Eso es mentira, Rubio! Dime quién le ha perdido la gasolinera. No lo sé. Por favor, patame algo de verdad que me... Por favor. Venga, hombre. Venga, venga. No exageres. No exageres. Dinos lo que sabe y te llevamos al juez. Es quieto. Te llevamos y le decimos que no tenga en cuenta que te has saltado la condicionada. ¿Eh? Dice que fue gente del polígono. ¿Qué gente, Rubio? ¡Qué gente! No sé lo que te rumorea por ahí. Aquella noche se acabó la droga en el barrio. Montaron una fiesta y te metieron de todo, pero los que lo hicieron no lo sé de verdad. ¿Y en el barrio qué lo puede saber? ¿Qué pasa, vaina? ¿Quién es el detenido? Javier Vargas. Un chorizo en busca y captura que no nos quiere decir quién estuvo en la gasolinera. ¿Pero lo sabe? ¿Ah, que sí, Rubio? ¿Eh? Tenía que haber dos dentro de la tienda y uno fuera vigilando. ¿O no? ¡Venga, habla, coño! ¿Quiere saber lo que pasó preguntar a Lorenzo? ¿Qué Lorenzo, Rubio? ¿Qué Lorenzo, Rubio? El Loren. El Loren en el barrio del Polígono. ¿Le conocemos? De sobra. Lorenzo González Mora. Un chorizo de Boca Monta. ¿Qué pasa con el Loren, Rubio? ¿Qué pasa con el Loren? Que dicen que es suya la medalla. ¿Quién lo dice? Yo que sé la gente. ¿Y con quién estuvo en la gasolinera? No sé. Sí lo sabe, Rubio, sí lo sabe. Pero, coño, déjanos que te ayudemos. Por favor, alivime usted de verdad que no aguanto más, Rubio. Aguanta, aguanta que ya estamos terminando, ¿eh? Venga. ¿De dónde fue la fiesta? La que armaron después del palo, ¿eh? Lo acabas de decir. No me toquen los cojones, dime quién estaba. ¿El Loren y quién más? Tú fuiste el que le pasaste la droga, ¿no? No, no. ¿Entonces quién sabe, Dios? ¡Que el Loren de verdad te lo juro, por Dios! ¡Basta ya! ¡Basta! Dale algo para que se calme y que se lo lleven al juez. Y que alguien limpie esa mierda. Vaina, vaina. Vente conmigo. Vente conmigo. Vente conmigo. Vente conmigo. Vente conmigo. Vente conmigo. Ve hatiro BBQ. Vente con mil pairs con맛 de vidrio les diércima. Vente conmigo. ¡Vente conmigo! Vente conmigo. Vente conmigo. Buenos días. Quiero hablar con el comisario Ferrero, de parte de Antonio Delgado. Bueno, yo le espero. Pero, pues, por favor, dígale que necesito hablar con él. ¿Quieres? Pero esto vaina tampoco está. Pase por aquí, señora. Dígale que se ponga en contacto conmigo. Que soy Antonio Delgado, el padre de Juan. Vale, gracias. ¿Por qué no pides la baja? Prefiero seguir trabajando. La casa se me cae encima. He estado hablando con Gonzalo, el del sindicato. Y me ha dicho que están dispuestos a mojarse por lo del niño. Esa gente solamente quiere salir en los periódicos. Puede ser, pero tiene mucha fuerza. Pueden canalizar esto, organizar una manifestación. Ayudarte a presionar las autoridades. ¿Quieres que nos veamos con él? Ángel Fernández y Marcial Rivero, de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Gaviño, de la Asociación de Comerciantes. André Benítez, delegado provincial del sector de gasolinera. Y Antonio Ruiz, que está en representación de los socios de Jerez Deportivo. Bueno, vamos a irnos sentando. Aquí mismo, Antonio. En primer lugar, comunicarte que todos te acompañamos en el sentimiento. Y decirte que después de que hablamos por teléfono, yo pensé que lo más conveniente era contar con los colectivos sociales desde el primer momento de cara a organizar cualquier tipo de movilización. Espero que no te haya molestado. Bueno, a mí todo lo que sea muy fuerza me parece muy bien. Eso es lo más importante. Porque en Jerez mucha gente piensa que con ustedes y con su hijo se está cometiendo una injusticia tremenda. Nosotros no estamos dispuestos a que la cosa quede así. Se ha sugerido una recompensa para facilitar la colaboración ciudadana. Lo más importante es tener claro que no vamos a parar hasta que se haga justicia. No, hoy le ha pasado a mi hermano, pero es que mañana le puede pasar a cualquiera. Estamos de acuerdo. Pero a mi modo de ver, y esa es la propuesta que quiero exponer hoy, lo más importante es crear una plataforma cívica ciudadana de solidaridad con la familia que sirva de catalizador para todo lo que se haga. Nosotros queremos que la participación ciudadana en la manifestación sea masiva. Eso es, que nadie se quede en su casa. Lo que hay que hacer es pedirle al juez y a la policía y a las autoridades que resuelvan el caso. O sea, que vamos a estar encima de ellos hasta que los cojan. Dame tu carnet de identidad, Loren. Lo he perdido. ¿Lo has perdido? ¿O lo has vendido para comprar caballos? Nombre completo, división y venid. Lorenzo González Mora. Espera un momento, Molina. Salgan, esto es asunto mío. Fuera todo el mundo, por favor. Tú también, Molina. Vámonos, Martín. Bueno, bueno. Mira quién tenemos aquí. ¿Sabes que llevamos unos cuantos días buscándote? Tienes varias causas pendientes y te pillan robando un coche. ¡Qué capullo! Eso es mentira. Yo no estoy robando... A mí eso me la trae floja. Tú y yo vamos a hablar de otro asunto. Quiero que me digas exactamente qué pasó en la gasolinera. ¿Qué gasolinera? La gasolinera de San José, hiripolla. ¿Quién iba contigo? Y, Pestoño, no sé de qué me hablas. Sí que lo sabes. Te fundiste la pasta con tus colegas en casa de un camello para celebrar el atraco. ¿Vengo? Estoy mintiendo ahora también. Que yo no estoy en ninguna gasolinera. ¿De quién iba contigo? Que lo sabemos todos. ¿Qué? ¿No vas a hablar? ¿Te vas a comer marrón tú solito? Que yo no me voy a comer nada porque yo no maté a nadie ni hice nada de gasolinera. ¿Qué me dices de esta medalla? ¡Mírala, joe! Tiene el signo de Virgo. ¿No la reconoces? Yo qué sé. Yo no reconozco esta medalla. Pues uno de tus colegas dice que es tuya. ¿Mía? ¿Mía no es? ¡Claro que es tuya! La llevaba a la noche del crimen. Tuviste un forceo con Juan Delgado. Te la arrancó del cuello y la olvidaste en un charquito de sangre. ¡Al lado del cadáver! ¿O no? Que yo no maté a nadie. Ni está ninguna gasolinera. Vale. Está bien. Quítale la esposa. Desnúdate. ¡Que te desnudes, coño! ¡Que te damos un reconocimiento! Que yo no llenar, espector. Que te estáos te equivocando. Vamos, ligerito. ¿Qué tal manchades que son? No sé. Parece sangre, ¿no? Que no lo sé. ¿Por qué te has manchado la chamarreta, Loren? ¿Con qué te la has manchado? Yo qué sé, espector. Anda, acaba de desnudarte. ¿Y esto qué es? ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? Este es el famoso Loren, comisario. ¿Sabes qué son estas manchas? Sangre. Y tiene un arañazo en el cuello. Del tirón que le dio el chaval cuando le quitó la medalla. ¡Que no! Que yo no me hice una óptica de la calle Algarve. Que me pillaron robando una gapa. Que yo no he hecho a nadie matar a nadie, comisario. Te lo juro. Parece que la lava con lejías va a eliminar los restos. Pero todavía queda un rastro de sangre. Vístete. ¿Dónde estaba la noche que mataron a Juan del Galo? Yo no lo sé. ¡Claro que lo sabes! Estaría con la Susi buscándome la vida. ¿Quién es la Susi? Una colega. ¿Estuviste con ella en la gasolidera? Que yo no estaba en ninguna gasolidera. ¿Quién estaba? ¿La Susi? ¿Quién más? Yo quiero un abogado. ¿Un abogado? Una pata en los cojones te voy a dar. ¡Para ya! Comisario, le juro por mi madre que yo no he matado a nadie. Te estás mintiendo, pedazo de mierda. ¡Vaena, déjalo ya! Si no habla, peor para él. Que lo bajen al calabozo hasta Nueva Orbe. Así tendrá tiempo de pensarse si habla o no. ¡Venga! Comisario. Coge eso. Que yo no he matado a nadie. ¡Calla! ¡Calla ahora! ¡Calla cuando te pregunten, cojones! ¡Que me quiere cagar muerto, comisario! ¡Que no me quiere matar a nadie! Vaina, ¿por qué no se me ha avisado de su detención? Pues lo han detenido por casualidad. Pero con la chamarreta nos ha tocado la lotería. Yo creo que cuando analicemos estas manchas comprobaremos que es la misma sangre de los cristales de la gasolinera. ¿Has comprobado su signo del Fabiaco? No, pero fueron ellos comisarios. Estoy seguro. El Loren y sus colegas. Está bien. Investiga la tal Susi y que analicen las chamarras. Pero te lo advierto. Es la segunda vez que actúas por libre. Y no ha que ir a una tercera. Esto es un equipo. Lo siento. De verdad lo siento. Te admiro como padre. Gracias. 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 Nada bien. Gracias. Buenas tardes. ¿Aquí? Sí, sí, señor. Esa noche vino por aquí un famoso. Curro el tiraja. ¿El caltaón? Sí. Venía descompuesto de la gasolina de San José. Desencajado. ¿Debe estado allí? Sí. Lo dijo él mismo. Vengo de San José y lo que he visto me ha dejado el cuerpo descompuesto. ¿Qué es lo que veo, pa? No lo sé. Mire usted. Él iba para Sevilla. Repostó y se marchó gritando. ¿A qué hora fue eso? Eso sería como a las cuatro y media de la madrugada. Mi hijo hizo la última venta a las cuatro y diez. Desde allí hasta aquí a esas horas no se tarda más de cinco minutos. Debió de ver algo. Y gordo. Ahora no han dicho nada, hombre. Si me hubiera avisado a la policía en este momento, un cuarto de hora antes, mi hijo estaría vivo, hombre. Pero ¿cómo coño va a detener a la policía a los culpables si no se colabora? ¿Qué van a tomar? Dos tiras, por favor. Yo nada. ¿Tomaste algo, chiquilla? Bueno, pues, no tiene mismo. Dos tiras, por favor. ¿Tú estás segura de que vas a venir? Se me ha ido por teléfono. Ese hombre no me da ninguna confianza. Está cazado y tiene una querida aquí y otra en Sevilla. No, eso no es de nuestra incumbenza. Si te da una querida, como si tiene venta. Lo único que nos importa es lo que dio en la gasolinera. Gracias, por lo menos. Ya está. Buenas tardes. Buenas tardes. Acompaño en el sentimiento. Gracias. ¿Te gusta el favor decirle a sus amigos que están en la barra? Mis amigos vienen conmigo. Hablas con nosotros o no necesitan a ti. ¿Está bien? Espera, esperadme en la barra, ¿eh? ¿Pasa algo, compadre? No, no pasa nada. Ustedes me esperáis en la barra un momentillo, ¿eh? Venga, compadre. Venga, vale. Mire, yo solamente vengo a decirle que no les puedo ayudar. Porque aquella noche yo no estuve en la gasolinera. El que estuvo fue mi hijo, no yo. Pero ¿cómo puede decir que fue su hijo si le vieron a usted? A usted, no a su hijo. Vale, ¿y eso qué más da? ¿Pero cómo qué más da? Mire, yo tengo que cuidar mi imagen. ¿Usted entiende lo que significa eso? Sí, ¿qué está usted mintiendo? Que yo miento. Sí, pero vamos a ver, ¿usted por qué no aviso? Que quería que hicieran conmigo lo mismo que con su hijo. Luego reconoce que lo vio todo. Y yo no he visto nada. Vamos a ver. Usted estuvo en la gasolinera de la salida de Sevilla. Y dijo que lo que había visto en la de San José le había dejado descompuesto. Yo lo que vi es que estaba todo revuelto. Tomás usted y salí corriendo. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Avisar? Que esa era su obligación. Tampoco sabía que allí dentro hubiera alguien malherido. O sea, usted que se hubiera avisado en ese momento, mi hijo estaría vivo. Usted no tiene corazón ni humanidad. Es usted tan asesino como los autos. Ustedes han murido nuestro hijo, usted es un caballo. Me voy con ustedes, no se puede hablar. Que no se puede hablar. Lo que no se puede es ser tan cobarde como es usted. Vámonos, yo para acá. María, ¿qué te pasa? Vámonos a la policía, Antonio. Hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo por abandonar a nuestro hijo. Hay que denunciarlo. ¿Pero qué hacen ustedes aquí a estas horas? Comisario, tenemos un testigo. Un curro el tinaja. Ese hombre lo vio todo. Me lo dijeron en la gasolinera de la salida de Sevilla y me hiciste con él. El tinaja estuvo en la de San José a la hora en que mataron a mi hijo. Él mismo me lo ha confesado. ¿Y? Tendrá que tomarle declaración, ¿no? Mire, señor Delgado, lo último es que usted me diga a mí cómo tengo que desempeñar mis funciones. Si se entera de algo, me informa y punto. Deje trabajar a la policía y absténgase de investigar por su cuenta. ¿Pero le va a interrogar, sí o no? Haré lo que considere más oportuno. Pero desde luego no tengo por qué darles explicaciones a ustedes. Buenas tardes. Nosotros somos los padres. ¿No lo olvide usted? Si hicieran bien su trabajo, yo me mantendría al margen. Pero los asesinos de mi hijo siguen en la calle. Su actitud perjudica seriamente esta investigación. No me obliguen a tomar medidas. Ese hombre dejó morir a nuestro hijo. Hay que denunciarlo y no nos vamos a callar. ¿Qué? O le toma declaración o le ponemos una denuncia y lo publicamos en todos los periódicos. Váyanse a la calle y déjenme trabajar, por favor. Vámonos, no. Los asesinos de mi hijo están en la calle por su culpa. Ustedes tienen la culpa de que no se haga justicia. Bueno, las últimas investigaciones la policía hasta ahora no nos ha comunicado nada. Parece que hay una serie de testigos que se contradicen en sus declaraciones. Pero vamos, de momento la cosa está... no tenemos información precisa. Sí, por favor. Después de las movilizaciones de la plataforma, ¿cree que el sistema de seguridad, la gasolinera, va a cambiar en algo? Pues debería cambiar, la verdad. Porque es una leía que estén los chiquillos ahí. Esto es lo que le ha pasado a mí, o vamos. Que tenía que trabajar por fuera. Y yo creo que sí, que lo van a cambiar. Están hablando la policía, los sindicatos y los empresarios de la gasolinera. María. ¿Y usted cómo se encuentra? Yo estoy destrozada por dentro, pero tengo fuerza para luchar por nuestro hijo. ¿Esperaban tanta afluencia? Pues la verdad es que Eres ha volcado con nosotros. Yo quiero darle las gracias aquí a todo el mundo. Ahora que lo importante es que este espíritu se mantenga mucho tiempo. Vamos, que no se acaben dos días. Venga, vamos a iniciar la marcha, ¿eh? ¿Vamos a salir a la calle? Vamos, ahí viene nuestro partido. ¡Vamos a salir a la calle! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Hoy es un día importante para todos nosotros. La ciudad de Jerez ha respondido de manera multitudinaria a la llamada de solidaridad con una familia destrozada. Pero esta lucha no ha hecho más que empezar. Queremos que sepan las autoridades competentes, la fuerza de seguridad y los miembros de la Judicatura que este crimen que nos ha conmocionado no estamos dispuestos a que quede sin resolver. Hasta ese momento seguiremos luchando y apoyando a la familia. ¡Ferzano! ¡Justicia! ¡Justicia para Juan Delgado! ¡Ferzano! 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 ¿Podría decirnos qué vio exactamente en la gasolinera de San José? Nada, señor comisario, nada. Vi los cristales, partí a la entrada y todos revuertos dentro de la tienda. Pero no oí nada ni a nadie. Vamos, ni un gemido. Me acerqué a la otra gasolinera y le dije lo que pasaba para que avisaran porque yo creí que era un robo. Ahora, si ellos no avisaron, ya no es mi culpa. ¿Y no pensó que podía haber alguien dentro de la tienda? Pero ¿cómo iba a saber yo de que dentro había un muchacho muriéndose? O más usted y salí de allí pitando. Señor Fernández, ¿no ha estado usted callando algo por motivo ajeno a la investigación? Claro que no. Yo estoy aquí para colaborar y para decir lo que vi, que prácticamente fue pues nada. Ya. Está bien, está bien. Ahora le tomarán de la declaración y enseguida podrá marcharse. Que venga a Vena, por favor. ¿Sabes de quién es la niña que vamos buscando? ¿De quién? ¿De dónde está Aguilar? ¿Aguilar? Ahí. La tengo en tres casas que tiene y dónde tenemos que venir a buscarla. Joder, esta niña a todo le sobra de todo. Mira, la ve, la del pantalón a cuatro. La veo, la veo. Bueno, pues vamos para allá. A ver, gente, no puede ni andar. Joder, la pinta que tiene, ¿verdad? Vamos para allá. ¡Policía! Susana Aguilar. ¿Qué pasa? Documentación. ¿Tú de qué signo eres? ¿Que de qué signo eres? Acuario. Mira a ver si tiene algo pendiente. Muy bien, Susi. Tú no eres la novia de Lórez, ¿no? ¿Usted se brincaó? ¿Qué va? A mí no me mientas que te llevo para adelante. Mira esta foto. Que la mire. Esta medalla es de Lórez, ¿no? Es suya. Yo no la recuerdo. ¿No la has visto nunca? No. Pero seguro que te acuerdas de lo que pasó la noche que mataron al chaval de la gasolinera. La madrugada del 22 de noviembre. Pues estaría aquí, con los colegas, como siempre. Lórez dice que estuvo contigo aquella noche. Esa es mentira. Conmigo no te pase que te la juegas. O sea, seguro que sabes lo que pasó aquella noche, pero no me lo quieres decir. Le juro que no. ¿Tú no estabas con Lórez cuando mató al chaval? Pues Lórez. Dímelo tú. Yo no sé nada. Mira, Susi. Tú tienes cara de no haber matado a nadie. Así que te voy a dar una oportunidad. Dime lo que sabes. Y si tienes algo que ver con todo esto, nosotros te echamos una mano. Que yo no sé nada, se lo juro. Vale. Muy bien. Ahora, como me enteré que sabes algo, y no me lo quieres decir. Que te apegas de hostia hasta en el cielo de la boca, ¿eh? Y a ver luego cómo te buscas la vida. ¡Que yo no sé nada! La limpia. Toma. Anda. Muchas gracias. ¿Y la Paqui? No ha podido venir, María. Dice que se prefiere quedarse trabajando, que así tiene la cabeza más entretenida. ¿Qué le pasa? ¿Ya quiere olvidar a Juan? No, eso no va. ¿Vale? No, no. Escúchame, ya está sufriendo igual que todo el mundo, ¿vale? Pero no se va a pasar la vida entera llegando por Juan. Hace tres meses que enterramos a tu hermana. Es mucho tiempo, Luis. María, ¿ya pa' qué es, hombre? Tiene que agradecer su vida, ¿no? Si fuera al contrario, Juan no la habría olvidado tan pronto. Quedamos en que vendríamos todos los 21 de cada mes, ¿eh, Gonzalo? Si los de la plataforma no dan ejemplos, ¿cómo van a venir la gente? Hay que tener paciencia, Antonio. Paciencia. ¿Por qué no están aquí hoy los de la plataforma? ¿Ya se han rajado? ¿Qué pasa? Que solo aparecen cuando viene la televisión. No se ha rajado nadie, María. Quedamos en acudir por turno. Eso es todo. Sí, pero tendrán que estar todos aquí, al pie del cañón, como nosotros. No se le puede pedir a la gente que esté todo el día manifestándose, Antonio. Compréndelo. Si le hubieran matado a su hijo, ya veríamos si estaban aquí o no. Tienes razón, Antonio. Esto no le interesa a nadie. No hay que ponerse así, mujer. Estamos haciendo cosas, Antonio. Las gasolineras han cambiado las medidas de seguridad gracias a las protestas. Será gracias a la muerte de mi hijo. Tienes razón. Ha tenido que ocurrir una tragedia para que las cosas mejoren. ¿La recogida de espirma cómo va? Va mal, pero bueno, todavía podemos llegar a la cantidad prevista. ¿La recaudación? La recaudación alcanzará para pagar los carteles. Pero de la recompensa, olvídate. Esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Yo tengo que hablar con el alcalde, con el gobernador, con el obispo. Con quien haga falta. Pero esto no puede seguir así. Esto no puede seguir estancado. Y ya está. El detenido se llama José Heredia Sánchez, alias El Chaqueta. Lo pillamos esta mañana robando en las naves del Polígono Norte. Y dice que sabe algo del caso Delgado, pero solo hablará con usted. Comisario. Dichosos los ojos, ¿eh? Hacía una confusión. Échate para atrás, Chaqueta. Yo había abierto la ventana de la nave y mazomea a ver qué estaba pasando. Siéntate. Pero yo no estaba robando ni nada, ¿eh, comisario? Pero qué cara tiene, Chaqueta. ¿Y la caja de herramientas, qué? Pues, mía no era. Ahora, si usted me suelta, yo le cuento una cosilla que le puede interfaz. Pues procura que sea importante, porque si me has hecho venir en fin de semana para nadar, te vas a acordar. Hombre, lo que yo tengo que decirle es fetén. Pero usted me tiene que ayudar, ¿eh? Dime primero qué tienes para mí. Luego ya veremos lo que hacemos contigo. ¿Veniría usted un cigarrito? Muchas gracias. Yo sé quiénes dieron el palo. Se lo contó la novia de Loren a una niña del barrio del Polígano. Y ella me lo contó a mí. ¿La Susi? La misma. El palo de la gasolinera lo organizó Loren con unos colegas. ¿Qué colegas? Que yo sepa que el que iba era el Maquea. Uno muy chulito del barrio del Polígano, que siempre va empalmado. Empezaron que se iban a llevar dos kilos y los que se llevaron fue al Chebas por delante. ¿Y esa Susi? ¿También le intervino? No sé, comisario, pero si es la novia del Loren. Es poco, Chaquetá. No me sirve. Comisario, tú tampoco me estás dando vidilla, ¿eh? ¿Y sabes tú algo de una medalla con el signo de Virgo? Lo sé todo, comisario. Un día que yo había cobrado la pensión y estaba en las naves del Polígano con unos colegas. Aparecieron el Maquea y un hermano suyo con unos palos. A ver, echaron a la gente y me dieron una paliza para robarme. Como saben, el día que cobro, los cabrones me buscan y me quitan todo el dinero. ¿Y eso qué coño tiene que ver con la medalla? Porque por la tarde me volví a encontrar Maquea en el Calizo. No ves la cara que tiene. Me pidió perdón y me dijo que para compensarme me vendía la medallita por un talego. La medalla que la palma. Que digo, los señores agentes han estado ceñando por todas. ¿Estás seguro que era la misma medallita y que era el Maquea al que te la quería vender? El Maquea, comisario, es mi mito. De buena mi vida. Y la medalla era la misma, con el signo Virgo. Además, si es que también he escuchado por ahí que dicen que es que lo vieron con las manos llenas de sangre. Lavárselas en la fuente ahí de la Plaza Nueva. ¿A quiénes vieron? ¿A Loren y al Maquea? Vieron a Loren y a otro que iba con él. ¿Y quién los vio? No sé, comisario. Eso es lo que dicen por ahí. Que lo vieron las putas del barrio. ¿Y qué, comisario? Se van a enrollar, ¿no? Joder, yo le he contado todo lo que sé. Ahora me tiene que echar un cable, ¿no? Es que la última vez que entré en el talego, comisario, lo pasé muy malamente, ¿eh? Está bien. Súbele arriba, le tomas declaración y que se vaya luego. Comisario, si me toma usted declaración, me mete en un lío, ¿eh? Pues tú verás lo que haces. O declara o el lunes te pongo a disposición del juez. Marque, dame la esposa. Novedades en el caso de Juan Delgado, el joven que murió apuñalado durante el atraco a la gasolinera en la que trabajaba. Como recordarán, los ladrones se llevaron un botín de 70.000 pesetas. Por ese dinero, Juan pagó con su vida. La novedad es que la policía ha detenido a un nuevo sospechoso, con lo que ya son dos los supuestos implicados en este crimen ocurrido en la madrugada del 22 de noviembre del pasado año, en Jerez. Después de cuatro meses de intensas investigaciones, la policía ha detenido a los dos primeros sospechosos del asesinato de Juan Delgado. Se trata de Lorenzo González Mora, alias Loren, de 26 años, y Manuel Maqueda Peña, de 32. Este vuelco espectacular en el caso se ha podido producir gracias a los testimonios de varios confidentes que coinciden en señalar a los detenidos como los autores materiales del asesinato de Juan Delgado. Se trata de dos delincuentes habituales con numerosos antecedentes y muy conocidos en los bajos fondos por su peligrosidad. ¿Significa esto que el caso se puede dar por cerrado? Eso corresponde decidirlo a los órganos judiciales, pero en mi opinión, con estas detenciones, el círculo está prácticamente cerrado. Cerrado, por fin, cerrado. Los asuntos municipales se han puesto inmediatamente a disposición judicial, según ha declarado a este canal el gobernador Tibich, que se congratula de que por fin la ciudad pueda volver a la normalidad después de que el caso está prácticamente resuelto. ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Asesinados! 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 ¡Loren! ¡Saminado! ¡Ojalá te den mis puñalajos la que le diste a mi hijo! Señora, que yo soy inocente, coño, que yo no he matado a su hijo. ¡¿Quién te lo mató a mi hijo?! ¡Quien mató a mi hijo, Loren! ¡Quien mató a mi hijo?! ¡Quien mató a mi hijo?! ¡Loren! ¡Quien mató a mi hijo?! ¡En el instante! ¡En el instante! Buenas tardes. Buenas tardes, señoría. Bueno. Vamos a empezar. Señor González Mora. Se le imputa un delito de robo con homicidio en la persona de Juan Delgado, cometido la madrugada del 22 de noviembre de 1995, en la gasolinera de San José. ¿Reconoce usted su implicación en los hechos? No, señoría. En tal caso, ¿cómo explica que la cazadora que llevaba usted el día de su detención tuviera manchas de sangre? Señoría, pero si yo ya lo he dicho mil veces, si es que mi chamarreta no tenía manchas de sangre. La sangre encontrada en su chamarreta coincide con las pruebas efectuadas en los cristales de la gasolinera. Yo no estuve en la gasolinera esta noche, señor juez, te lo digo de verdad por lo más sagrado. Bien, ¿recuerda entonces haber prestado su chamarreta a alguien que hubiera estado luchando con la víctima en la gasolinera? No. Yo lo único que sé es que mi chamarreta no tenía mancha de sangre, señor juez, de verdad. Yo no sé si su abogada le habrá informado de que si es considerado culpable del delito que se le imputa, podría enfrentarse a una pena de 30 años de cárcel. Responda ahora. ¿Perdió usted una medallita del signo Virgo en la gasolinera de San José? Pero señoría, pero si yo soy Tauro. ¿Entonces de quién era la medallita? Pues yo qué sé, yo qué sé de quién era la medallita, señoría, por lo tendrá que saber la policía o que investigue quien sea, pero yo no he sido. ¿Cómo salieron usted y Manuel Maqueda de la gasolinera de San José? Señor juez, yo se lo juro de verdad que es que yo no sé de qué me está hablando usted, que es que yo no tengo ni idea. ¿Tampoco conoce usted a Manuel Maqueda alias El Maquea? Sí, el Maqueda lo conozco del barrio, pero yo que será de tiempo que hace que yo no vea a ese hombre, si para mí que estaba desaparecido. ¿Y no es más cierto que usted propuso el asalto a Manuel Maqueda y con él efectuó el atraco dando muerte al empleado Juan Delgado? Señoría, que yo no soy un atragado. Y muy solo un asesino, que yo no soy un asesino, que yo no soy un asesino, que yo no soy un asesino de verdad de corazón, que yo soy inocente, que se está usted equivocando. Señor González Mora, en el interrogatorio policial se le observaron unas heridas en el cuello. ¿Cómo se las hizo? Esto me lo hizo en una óptica de la calle Argarve, señor Güell. Que el hombre que trabaja allí me cogía así por el pescuezo. Sin embargo, ningún empleado de esa óptica recuerda ninguna pelea. Yo qué sé, señor Güell, yo qué quiere usted que le diga yo ya, es que no... Yo no me acuerdo, pues me lo haría en otro lado, yo qué sé. Se llama usted Manuel Maqueda Peña. Para servirle. Díganos. ¿Qué tiene usted que ver con los hechos acaecidos en la gasolinera de San José? Yo nada. En tal caso, ¿cómo explica usted que haya estado desaparecido de Jerez desde que sucedieron los hechos? Perdone, señor juez, pero yo no he estado desaparecido. Yo he ido a Sipión a ver a mi niña. ¿Y cuánto tiempo estuvo allí? Pues hasta mediados de diciembre o así. ¿Y desde entonces y hasta mediados de febrero qué es lo que ha ocurrido para que a usted no se le viera el pelo por Jerez? Pues nada, que estoy enfermo, enganchado en la droga y tengo que estar yendo y viniendo a dos hermanas para comprar heroína y eso. ¿Conoce usted a un individuo llamado José Heredia Sánchez, al que llaman el chaqueta? Sí, al chaqueta le conozco. ¿Es cierto entonces que a principios de noviembre del año pasado usted intentó venderle una medallita con el signo Virgo? Ah, es de una medallita, de una medallita. Yo nunca he tenido ninguna medalla. Díganos, ¿quién les acompañaba a usted y a Lorenzo González Mora en el asalto a la gasolinera? Yo no he tenido nada que ver con la historia esa que usted dice ni nunca he ido con el Lorenz. Sin embargo, a ustedes se le veía con frecuencia juntos, ¿no es cierto? No, yo o voy solo o voy con mi hermano. Y con Lorenzo no. No, con el Lorenz no. Al Lorenz si acaso lo veo en el barrio con la Susi que es su coleguita. ¿Se refiere usted a Susana Aguilar? Claro, la Susi, que el Lorenz y la Susi van siempre juntos. ¿Qué hacía usted la madrugada del 22 de noviembre limpiándose las manos de sangre en la fuente de la Plaza Nueva? ¿No es verdad que ustedes tenían las manos manchadas de sangre? Yo nunca en la vida he tenido las manos manchadas de sangre. ¡Nunca! Señorita Aguilar, debo informarle que usted declara aquí como testigo y no en calidad de imputada por el momento. Dígame ahora, ¿cuál es su relación con Lorenzo González Mora? El conocido mío. Señorita Aguilar, por favor, cuando le hable, míreme a la cara. El Lorenz y yo salíamos juntos a veces a buscarnos la vida. ¿Qué significa exactamente eso de buscarse la vida? Pues... Ir a por droga y a por todo lo que necesitamos para consumir. ¿Tiene usted conocimiento de que Lorenzo González Mora y Manuel Maqueda participaran en el asalto a la gasolinera? No, señoría, yo no sé nada de eso. Enseñele la cazadora, por favor. ¿Reconoce esa prenda? Diga, ¿la reconoce? Creo que el Loren tiene una muy parecida. ¿Sabe usted si se la prestó a alguien o a usted misma alguna vez? No, no que yo sepa. Dígame, ¿estaba con usted Lorenzo González Mora la noche del asalto a la gasolinera? No lo recuerdo, señoría. ¿A qué se dedica usted, señorita Aguilar? ¿Es prostituta? Sí, señor juez, pero solo para costearme mi consumo. Nosotros no hemos intentado cortar el tránsito. ¿Están interrumpiendo el tránsito? ¿En la acera, por favor? ¿En la acera, por favor? ¿Sea tan amable, señor juez, regado, de pasarse a detrás? Pase lo que pase, nos vamos a hablar. Hagan ustedes el favor, por favor. ¿Escúcheme usted a mí? ¿Usted quiere escucharme? Pasen hacia atrás, por favor. No, 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 vamos hacia atrás. Pase hacia atrás, por favor. Pero me tiene escuchar. ¿A mí te han matado un hijo? Vaya numerito. Esta familia está desquiciada. No se imagina lo que yo llevo aguantado con Antonio Delgado. Todos los días se me presenta en comisaría. Y si no le decimos cómo va la investigación, se queda plantado en la puerta. Tengo malas noticias. Voy a dejar en libertad a los detenidos. Las pruebas no son suficientes para dictar un autodeprisión. Maldita sea. ¿Qué quiere que haga? Lo han negado todo. Pensé que se derrumbarían y que se acusarían unos a otros, como usted me dijo. Yo le dije que me lo dejara a mí. Le advertí muy claramente que se precipitaba llamándolos a declarar. Mire, yo ya he cumplido con mi obligación en este caso. Cumpla usted ahora con las suyas. Y tráigame pruebas consistentes para acusarlos con un mínimo de garantías. ¿Y de dónde las saco yo? Pero, ahora ya saben lo que tenemos y lo que no tenemos. Y no hay más cera que la que arde, señor juez. Siga investigando en los bajos fondos. Tiene que haber algún testigo dispuesto a declarar. Señora Garrido, ¿se han declarado culpables o inocentes? Inocentes, por supuesto. ¿Y qué va a ocurrir ahora con sus defendidas? El juez instructor ha considerado que no hay pruebas suficientes para inculparlo. Por lo tanto, Lorenzo González regresará a la cárcel por otras causas pendientes. Y Manuel Maqueda ha sido puesto en libertad. ¿Cómo van a dejar en libertad unos asesinos? Le guste o no, mientras no se demuestre lo contrario, nuestros defendidos son inocentes. Si son inocentes, ¿por qué los han detenido? Mire, si quiere saber la verdad, contrate a un abogado y preséntese como acusación particular. Así podrá realizar sus acusaciones conforme a derecho y no pegando gritos. Yo haré lo que haga falta para que se descubra la verdad y no como otra. ¿No le da vergüenza defender a unos criminales? ¿Se puede? Sí, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Queremos hablar con el juez Alarcón. En estos momentos no puedo atenderle. Dígale que es muy importante. No lo duda. Queremos que nos explique personalmente por qué ha puesto en libertad a los acusados. Ya, pero sin cita previa es imposible recibirlo. Mire usted, de aquí no nos vamos a mover hasta que no nos reciba. Adelante, adelante, por favor. Pásen, pásen. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarles? Nos han dicho que ha puesto usted en libertad a los asesinos por falta de pruebas. Y queremos una explicación. Siéntense, por favor. No, gracias. En cuanto usted nos diga lo que queremos saber, nos vamos y no le molestamos más. Mire, las cosas no son tan fáciles. Por ejemplo, las pruebas de toxicología no aclaran nada. La sangre encontrada en la chamarreta podría ser del Loren o de cualquier otra persona. ¿Y la medallita es del Loren, no? Supuestamente sí. Pero la justicia no se conforma con indicios. Una prueba es algo que demuestra tasativamente que una persona es culpable. Pero sin pruebas, sin testigos, sin testimonios inequívocos, me veo en la obligación de retirar los cargos. Pero ¿qué clase de justicia es esta que digan libertad a unos asesinos? Créanme que les comprendo. Les comprendo y comparto su dolor. Pero debo pedirles que sigan confiando en la justicia. La instrucción no ha hecho más que empezar. Y si les sirve de consuelo, les diré que personalmente tengo la convicción moral de que fueron ellos. Señorías, a nuestros hijos lo mataron sin piedad, a Navajazo. A nosotros nos están matando ustedes. Creíamos que cuando uno sufre una desgracia tan grande como esta, ustedes se encargarían de hacer pagar a los culpables. Pero estamos viendo gusto o lo contrario. Así que no nos pida más fe en la justicia. Vámonos, María. Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El otro día nos dejaste solos, los jugos. Que tenía cosas que hacer. ¿Qué cosa que hacer? Mi madre está muy dolida contigo, ¿sabes? ¿Qué te crees, Luis? ¿Que no me importa, Juan? Íbamos a casarnos y me he quedado viuda antes de la boda. Nadie tiene derecho a decirme que ha perdido más que yo. Entonces, ¿por qué no se has tirado? Porque no puedo más, Luis. Porque yo no soy como tus padres, que ya no viven para otra cosa. Yo no me he olvidado de Juan. Pero es que no me hace falta ningún altar. Ni vestirme de luto. Irme todos los días al cementerio. Y ponerme todos los días detrás de la pancarta. No me hace falta, Luis. Yo a Juan lo llevo aquí. Y es lo único que me queda de él. Yo no digo que tú no hayas sufrido, ¿vale, Paqui? Vale. Pero tenemos que estar unidos. No nos abandones, ¿no? Tengo 25 años. No me pidas que me enterre en vida como tu madre. Yo he dejado mi trabajo por esto. Aquí todos seguimos luchando por Juan. Todos menos tú. Me gusta. ¿Sí? Permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una cita con el señor Navarro. Soy Antonio Delgado. Un momento, por favor. Antonio Delgado está aquí. Sí. Sale enseguida. Buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Navarro. Encantado. ¿Qué hay? Mi señora. Encantado. María. Pase, por favor. Siéntese aquí. Aquí estaremos más cómodos. Muchísimas gracias por recibirnos. Pero es que lo nuestro ya no podía esperar más. Ya me lo imagino. He seguido su caso por la prensa. Créame que lamenté mucho la muerte de su hijo. Gracias. ¿Usted verá? Pues mire usted, en dos palabras. Hemos venido a que se haga usted cargo del caso de nuestro hijo. ¿Como acusación particular? Sí, señor. Hombre, la verdad es que yo no estoy acostumbrado a ejercer de acusador. Yo siempre me he ocupado de defender a mis clientes. Todo el mundo nos ha recomendado que pongamos el asunto en sus manos. Sí, pero... Comprenda que no es fácil incorporarse a un asunto de tanta envergadura cuando la instrucción está tan avanzada. Un cosa tan complicado que cogerlo desde el principio. En el caso de nuestro hijo yo puedo ponerle ardía punto por punto. Ayúdenos, por favor. Sería como... defender a nuestro hijo. Bueno... Déjeme unos días para pensarlo. Yo creo que es muy conveniente que una persona moderada como usted actúe de intermediario ante la familia. Bueno, yo he hablado con la familia y parece ser que en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, pues me han prometido que se van a mantener al margen. Sí. Su permiso, señoría. Sí, pasen, por favor, pasen. ¿Conocen a Navarro, la acusación particular? Sí. Bueno, he hablado con Alán y el fiscal. Creo que lo conocéis, ¿verdad? Sí, señoría. Bien, señores, pues siéntense. Enseguida empezamos. ¿Aún no ha llegado la testigo? No. La trae la policía de camino. Disculpe, señoría, pero hay algo respecto a este tema a lo que le llevo dando vueltas y realmente a mí no me encaja. Con todo lo respeto. Pero a ustedes no les resulta un poco extraño que aparezca una testigo ocular seis meses después del suceso. Parece que se ha presentado voluntariamente. En el ambiente de la delincuencia, como tú sabes, Amparo, impera la ley del silencio. Eso es lo que hace que los testigos tarden en decidirse a declarar, por miedo a lo que les pase. Pero, ¿esta testigo por qué ha perdido el miedo tan de repente? Hay rumores de que la familia ha ofrecido una recompensa, ¿no? No. Bueno, eso se pensó en un principio, pero se descartó porque la familia no consiguió reunir la cantidad. Por favor, señores. Que nuestros defendidos están siendo condenados públicamente en un juicio paralelo. O sea, no hay pruebas y de golpe y porrazo la policía aparece con la testigo sorpresa que va a poner el caso patas arriba. Letrada, no le consiento que dude de la policía. Disculpe. Con permiso. Señoría, la testigo. Sí, que pasa. Francisca Vázquez Ramos. Sí, señor juez. Vamos a hacerle unas preguntas relacionadas con el crimen cometido en la gasolinera de San José la madrugada del 22 de noviembre de 1995. Pero, debo advertirle que si no dice la verdad, puede incurrir en un delito tipificado por el Código Penal. ¿Entiende usted lo que le digo? Sí, señoría. Yo lo vi todo. Bien, díganos. ¿Qué vio exactamente? Vi al Maquia haciendo el gesto de clavar un cuchillo y al Loren arrancando los cables del teléfono. ¿Y cómo pudo verlo? ¿Estaba usted con ello? No. Un cliente me acababa de dejar en la esquina de la gasolinera. Yo iba a comprar tabaco, pero al velo que pasaba me paré. ¿Vio a alguien más con Maquia y González? Sí. Había otro del barrio, uno que se llama Vicente. Estaba esperando en la puerta con el coche en marcha. Un Ibiza rojo, matrícula de CAI 4501 AM. ¿Y está usted segura de que eran ellos? Sí, hijo. Habían estado los tres dando vueltas por el barrio. Llevaban coca y caballo. Me ofrecieron irme con ellos. Pero yo les dije que no. ¿Ha hablado usted con ellos después de ese día? Sí, con el Maquia. Un día que me lo encontré en el Calizo. Me dijo que habían entrado para robar nada más. Pero que el Loren se reó con el chaval y el Maquia, para defenderlo, le metió las mojas en el cuello y en la barriga. ¿Había alguien más con usted esa noche? No, estaba sola, señoría. Pero el taxista número 75 también se paró frente a la gasolinera y se quedó mirando lo mismo que yo. Señorita Vázquez Ramos, ¿le importaría repetirnos lo que vio en la gasolinera? Otra vez, ¿eh? Conteste a la letrada, por favor. El Maquia y el Lore estaban dentro. El Juan estaba de pie. Las puertas estaban cerradas. Pero yo pude oír, como el Juan gritaba, que lo dejaran en paz. ¿Y por qué no llamo a la policía? No lo sé, me daría miedo. ¿Conoce el nombre de su cliente? Sí. Es un cliente fijo, se llama Juan. Y tiene un peullo 205 azul. ¿Sabría cómo localizarlo? No. Yo solo lo conozco por Juan. Viene los martes. Le hago el servicio, me para. Hasta el martes que viene. Ya. ¿Y al taxista número 75 también le conoces? No. Pero era un hombre mayor, con gafas y carbo. Le estoy diciendo que la testigo afirma haberle visto aquella noche en el lugar de los hechos. Eso es imposible. ¿Usted no es el taxista 75? Sí. Bueno, pues ya dice que le vio allí. Y yo le repito que la noche del crimen, a las 4 de la madrugada, estaba yo en mi casa durmiendo. ¿Conocía usted a Juan Delgado? Me lo he visto jugar al fútbol muchas veces. Si yo hubiera estado en la gasolinera, se lo digo volando. ¿Está libre? Sí, sube usted. ¿Puede irme? Sí, gracias a todo. ¿Qué pasa? Aunque me perjudique, se lo voy a decir. Yo no estoy bien de la vista. Por eso no trabajo nunca de noche. Pero hombre, si estás mal de la vista, ¿por qué no de alta así? ¿Y mi familia de qué come, Inspector? El taxista ha echado por tierra la declaración de la Francisca. Ya le dije yo a usted que no me fiaba de ella. ¿Dale su permiso? Pasa. Hemos revisado todo el parque móvil de Cádiz. Hay más de 150, Peugeot 205, de color azul, a nombre de Agujo. ¿Cuál es su orden? Ninguna, ninguna, joder. Ninguna. No podemos poner a toda la policía de Cádiz a ir en busca de esos 150 tíos y preguntarle. Oiga, ¿es usted, Juan, el que se cepilla todos los martes a la loca esa? ¿Cree que el que sea va a decir que sí? ¿Para que se entere su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo? No, no, se callará como una puta. Ah, y eso suponiendo que el dueño exista. O sea, que a tomar por culo el cliente de la Francisca. Comisario, hemos localizado al dueño de la Ibiza Rojo, Vicente Rodríguez Lázaro. ¿Puede decirnos su nombre? Vicente Rodríguez Lázaro, señoría. ¿Lleva usted en un Ibiza Rojo a Manuel Maqueda y González Mora la madrugada del 22 de noviembre de 1995 a la gasolinera de San José? No, señoría, mi coche lleva una semana inmovilizado y con el chasis roto. Pero usted conoce a los individuos citados. Sí, les conozco del barrio. ¿Y puede decirme si los vio aquella noche? No, señoría, yo aquel día me recogí temprano, a eso de las días ya estaba en casa. ¿Qué tipo de amistad le une a Manuel Maqueda Peña? Le conozco del barrio, de vista, de verlo por ahí. ¿Solo de vista? Sí. ¿Vio algún tesista frente a la gasolinera el día de auto? Yo no estaba en la gasolinera. En ese caso, ¿dónde se encontraba? Ya se lo he dicho antes, en mi casa, durmiendo. Sin embargo, hay quien afirma que le vio esperando en la puerta de la gasolinera con su coche en marcha. Un Ibiza Rojo, matrícula Cádiz 4501 AM. ¿Cómo explica usted esta confusión? Eso es mentira. Me lo quieren cargar a mí, pero yo no soy, yo no sé nada. ¿Recuerda usted haber dicho a alguien que dio 30 apuñaladas a Juan Delgado? Eso es mentira que yo lo haya dicho. Lo que pasa es que seguramente es que tengo muchos enemigos. ¿Le condenaron por agredir con arma blanca a su esposa? Sí, pero esto no fue una cuchillazo, fue un pinchazo chico que se hizo ella con los nervios. Me condenaron a dos años porque estaba en rebeldía, pero en verdad me pedían cuatro meses nada más. Estar en rebeldía, como todos sabemos, significa que no compareció ante el tribunal a pesar de sus reiteradas citaciones. Díganos, ¿acostumbra usted a burlarse de la justicia con semejante descaro muy a menudo? Yo tengo mucho respeto a la justicia, lo que pasa es que yo tengo cosas que hacer. Y yo tengo que ver a mí, a Chipiona, que voy de ven cuando. Además, estoy enganchado en la droga y tengo que salir a comprarla. ¿Recuerda usted la cantidad por la que una tarde en el bar Caliso usted intentó vender una medallita del signo Virgo a un individuo conocido como el Chaqueta? Se lo di al juez, se lo digo a usted, se lo digo a toda España si hace falta. Hasta yo nunca he tenido ninguna medallita. Dígame, ¿de dónde saca el dinero para comprar la papelina y media de heroína que necesita diariamente para su consumo? ¿Dónde lo voy a sacar, cojones? Pues buscándome la vida y trabajando como todo el mundo. No me voy a preguntar. Señor Manuel Maqueda, ¿conociste a la señorita Francisca Vázquez Ramos? Señorita, es la cuñada de mi hermano. ¿Podría decirme si la noche del 22 de noviembre de 1995 la vio en alguna ocasión? No, yo normalmente a esa mujer no la veo. No, no la vi. ¿Cuándo fue la última vez que vio a la señorita Francisca Vázquez Ramos? ¿Lo recuerdas? El lunes. Su hermano me contó que había salido a eso de las nueve de la mañana con el inspector Molina. Y que había llegado a eso de las cuatro de la tarde. ¿Sabe usted si la señorita Francisca Vázquez Ramos y el inspector Molina se ven mucho? Mi cuñada me ha dicho que es confidente y que le hace muchos favores a Molina. ¿Podría usted especificar a qué tipo de favores se refiere? Señorita, pues, yo me sé, favores. Usted sabe, no es el rollo, favores. ¿Está usted insinuando que el inspector Molina podría haber presionado de alguna forma a la señorita Vázquez Ramos para que hiciera su declaración? De alguna forma no, seguro. Señorita Vázquez, ¿se ratifica usted en su declaración del 28 de mayo del presente año en este mismo despacho? Diga, ¿se ratifica usted? No. Perdón. ¿Puede repetir? Que lo que dije antes no vale, señor juez. ¿Quiere usted decir que no vio a los imputados perpetrando el robo, por ejemplo? ¿Quiere usted decir que no vio cómo Juan Delgado era apuñalado en cuello y barriga como usted misma dijo? ¿Quiere usted decir que no vio cómo Vicente Rodríguez esperaba en un Ibiza rojo en la puerta de la gasolinera? ¿Pero usted estuvo en la gasolinera? No, el inspector Molina me obligó a decirlo. Inspector Molina, díganos, ¿cuál es su relación con la señorita Vázquez? Ninguna. Formo parte del grupo de reclamados y por mi trabajo he tenido que sondearla de vez en cuando. ¿Y cuándo habló con ella por última vez? Cuando me abordó por la calle y me dijo que quería declarar en el caso de Juan Delgado. ¡Eso es mentira! Tú fuiste a buscarme y me dijiste lo que tenía que decir. Los del maquia, lo del Loren y lo del coche. No es verdad, señoría. Ella me abordó diciéndome que estaba muy asustada porque la habían amenazado. A mí el único que me ha amenazado eres tú. Que me llevaste a un descampado y me pusiste una pistola en la cien. Eso no es cierto, señoría. Ella nos dio la matrícula del coche y nos dijo que Vicente Rodríguez fue el conductor en el atraco. ¡Porque me pusiste la pistola! ¡Me recogiste en mi casa y me llevaste a un descampado! Yo en mi vida he ido a su casa, señoría. ¡Sí fuiste! ¡Y más de una vez! ¡Me estás mintiendo! Bueno, pues finalmente la testigo sorpresa se ha retractado. Tenemos la impresión de que todo esto ha sido un montaje para culpar a tres inocentes, ocultando así la incapacidad de la policía para descubrir a los verdaderos culpables. Pero afortunadamente vivimos en un estado de derecho y mientras no se demuestre lo contrario, nuestros defendidos son inocentes. María, va a pagar el megáforo. Antonio, ¿qué más haces? ¡Cerezano! Han pasado seis meses. Y los asesinos de Juan Delgado siguen en libertad. La policía y los jueces saben quiénes fueron. Lo saben. Pero son incapaces de defender a las personas inocentes que estamos sufriendo esta tortura. El estado de nuestro Juan murió asesinado de treinta puñaladas. Treinta puñaladas asesinas. Y cada uno de vosotros le seguís clavando ese cuchillo cada vez que os resignáis ante la justicia. Cada vez que los dejáis solos en la lucha. Estás empeorando las cosas. Estoy diciendo la verdad. Estás perdiendo los papeles. Dame ese megáforo. Si te quieren rajaita, te están llenando. Nosotros no lo rendimos. Pero tú no te das cuenta de que tú mismo te estás poniendo a la gente en contra. No, los políticos sois iguales. Los habéis huerto, locos. ¡Cisticia para Juan Delgado! 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 Justicia para Juan Delgado Justicia para Juan Delgado Justicia para Juan Delgado Justicia para Juan Delgado ¿Por qué te estás vistiendo? Le doy una vuelta por ahí ¿A dónde? Por ahí ¿Por ahí a dónde? El que ha detenido la del polígono Voy a dar la vuelta por allí A ver si me entero de algo ¿Pero cómo se te ocurre? Ese barrio es peligroso y más de noche El agente del barrio Alguien tiene que saber Te ha hecho a la policía, Antonio No te metas ¿Cuándo nos tenemos noticias de la policía, eh? Si ni con el tinaja A lo mejor lo preguntan De averiguar algo mal ¿Y si te encuentras con los asesinos? Con una desgracia tenemos bastante, Antonio ¿Y si puede saber que hacéis despiertos hasta ahora los dos? ¿Tu padre? ¿Que quiere ir al polígono a preguntar? Tranquilízate que no me va a pasar nada Espera hasta mañana por la mañana De días menos peligrosos ¿Yo qué sé? Cortamos la calle Hacemos pintada lo que tú quieras, Antonio María, haciendo pintada La vamos a conseguir que aparezcan los asesinos Mira, papá Si tú te vas a la calle yo voy contigo ¡Sí, sí! Tranquilo, tú te quedas aquí Si vamos dos pensarán que somos policías Pero tú no sabes nada de ese mundo, Antonio Hemos salido mucho en los periódicos La gente me conoce Nadie se va a atrever a hacerme nada Todo el mundo te conoce a ti, Antonio Pero tú no los conoces a ellos El daño que podían hacernos ya lo han hecho Así que se acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero entererte y no muero Y este cuerpo es tuyo entero ¿Qué, corazón? Llamas un ratito, ¿eh? Por mil duros te la dejo Como los yorros de lora ¡Ay! ¿Qué pasa? Se te ha comido la lengua el gato, hijo Perdona, solo quería hablar contigo un momentito ¿Hablar? Una pregunta solamente Sí, hombre Pa' hablar estoy yo aquí ¡Aire! ¡Joder! Escúchame ¿Qué? ¿Qué pasa, eh? ¿Quieres que avise a mi marido? No, mujer Escúchame, mujer Que es muy importante Te tengo que preguntar una cosa ¿Eres policía? ¿Yo? No, ¿qué pasa? O sea, pues ya te está largando Que me espanta la quíntela Escúchame, por favor ¿Será el cabronazo? ¡Pelúo! ¡Pelúo, coño! ¡Se cago en la S! ¡El mariconazo este! Que no me deja tranquila No, que yo no... Yo no he dicho nada, mujer Perdóname un momentito Que es que yo quería hacerle una pregunta Yo no quería molestar ¿Vale, vas a preguntar a tu puta madre, cabrón? ¡Yo! ¡Cago en tu cabrón! ¡Cago en tu cabrón! ¿Qué va a tomar? Un agua minera, por favor ¿Se da un whisky con agua? No, no, agua solamente Hola, cariño Estamos solitos ¿Me invitas a una copa? Bueno, la verdad es que Yo no vengo buscando compañía Pero me invitas ¿Sí? Sí Luqueza, ponme una copa de champán Si quiere nos ponme un reservado Para estar más tranquila Prefiero tomarme la copa aquí Ahora quiero charlar Mira qué quiere charlar Me llamo Bárbara ¿Y tú? Antonio Oye, ¿tú has escuchado algo del crimen de la gasolinera? Yo te conozco a ti de algo Pues sí ¿Y si no te he visto yo tu cara? Soy el padre del muchacho que mataron en la gasolinera Lo siento por tu hijo Pero yo no quiero lío Espera Aquí está Si me vengan hablando contigo me busco una ruina Escucha, solo quiero hacerte una pregunta Oye, tú ¿Qué pregunta quieres tú hacerle a esa? ¿Qué? ¿Que qué pregunta quieres tú hacerle? En noviembre dieron un palo en la gasolinera de San José Y sé que han detenido a gente de este barrio Nosotros no tenemos nada que ver con esa gente Así que bébete tu agua y sigue tu camino Pero algo habrán oído ustedes, ¿no? Nada, nosotros no hemos oído nada Siento mucho lo que le han hecho a tu hijo Pero este es mi negocio y aquí no quiero lío Así que tengo que pedirte, por favor, que te marches Ya ¿Cuánto le debo? Invita a la casa No hace falta que me invites Gracias ¿Qué pasa? Yo sé algo que te puede interesar ¿A mí? ¿Una cosa? ¿De qué? Al cabrón que se cargó a tu hijo Lo deberían colgar por las pelotas ¿Qué es lo que sabes tú de lo de mí? En la calle no hablo ¿Dónde? Conozco un sitio, pero tienes que pagar Mi tiempo vale dinero Bueno, si lo que me dices es interesante, ¿no? No me importa Entonces, tío Vamos Cierra la puerta ¿Me pagas primero, cariño? Son mucho a mí ¿Qué me ibas a contar? Qué prisa tienes Venga, conté con más Oye, perdona, no hace falta que te desnudes ¿Qué pasa? ¿No te gusta? ¿Qué le ibas a contar? Eso luego Nos vamos a fallar No, yo no voy a hacer nada contigo Solo dime lo que sepa y se acabó ¿Quieres que te la chupe? Que no, que no Venga, yo te la cupe ¡Que te desquieta, coño! Te den por culo, cabronazo ¿Te has desgraciado aquí, ya? ¿Qué pienso, contada? ¿Tú sabes qué tienes acá? ¿Sabes qué? ¿A dónde te tienes? Claro, tu dinero Eso estaba yo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dinero te queda? ¿Qué dinero, coño? ¿Qué te crees tú? ¿Eh? ¿Qué te crees tú? Que si yo supe de algo Te río a ti, a ti ¡No, no, 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 no... Antonio, ¿son las seis de la mañana? ¿Dónde has estado? Vamos a tirar, por favor. Dios mío, ¿qué te ha pasado? Te dije que no saliera. No es nada, mujer. ¿Te duele? Te pongo un paño con hielo. Qué justicia más grande, no han querido decirme nada. ¿Y qué te van a decir? Yo no voy a vivir tranquilo hasta que no sepa de verdad lo que pasó aquella noche. Antonio, ya he perdido un hijo. No quiero perderte a ti también. No he visto un solo policiante a la noche, pero ¿cómo van a detener a los culpables quedándose en sus casas? ¿Te das cuenta? Como no me mueva yo... Antonio, no te meta. ¿Qué hacemos si no, María? ¿Qué hacemos? Muy bien, pues en cuanto sepa, algo les llamo, ¿eh? De acuerdo. Venga, adiós. Hombre, Antonio, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Qué te ha pasado? Nada, el otro día que me dio una puerta. Ya, he oído dos cosas mejores. Anda, pasa. ¿Y María? Se ha quedado en casa. Esta mañana tuvimos que llamar al médico. Le dio un mareo y se quedó como muerta. Vaya, por Dios. La tensión. Sí, pero lo peor es la tristeza que tiene y que no... y que no levanta cabeza. Pues lo que estáis pasando es normal. No, gracias. Pues te mando a llamar porque tengo algo que contarte. ¿Hay alguna novedad? Ayer vino a verme un tipo muy especial. Le llaman Ernesto el Negro. Dice que tiene una información que podría interesarnos. ¿Qué tipo de información? No soltó prendas. El hombre parecía algo nervioso. Preguntó por la recompensa. Lógicamente le dije que de eso tenía que hablar contigo y se marchó. ¿Y quedaste ahí en algo? No. No, pero sé cómo localizarle. Una vez le defendí por escándalo público. Es todo un personaje. Tiene a la mujer de puta en un prostíbulo que llama en la Casa Quemada, cerca de las naves del polígono. Tengo que hablar con él. Ni se te ocurra, Antonio. Es un personaje de mucho cuidado. Mejor espera que vuelva a ponerse en contacto conmigo. Si sabes algo, me lo tienes que contar ya. Yo no puedo esperar. Pero, Antonio... Adiós, Navarro. Adiós, Navarro. Adiós, Navarro. Adiós, Navarro. Adiós, Navarro. Adiós, Navarro. Sílvame la nieve. Venga. Oye. ¿Qué haces aquí? Busco un amigo. ¿Qué amigo? El de estos negros. ¿Y Marío? ¿Y Marío no está? Bueno, pues lo esperaré. Pues si lo vas a esperar, lo esperas fuera, que no me gusta tu cara. Bueno, se puede gustar así. Solo venía a hablar con él. Coño, ¿no me has escuchado? Venga, que te vayas fuera. Fuera, que te pego un palo, joe. Juana, ¿qué pasa? Tú. Conoce el espantajo este que ha preguntado por ti. Soy Antonio Tergado. ¡Era puta la madre que lo parió! ¿Qué coño hace usted aquí? La barra me dijo que quería usted hablar conmigo. Sí, pero no aquí, coño. Aquí todo el mundo me conoce a mí. Llévatelo de aquí, que no los quiero en mi casa. Tranquila, Juana. Vete allá afuera y vigila. La próxima vez nos van a quema la casa, pero con todos dentro. Dale, dale, dale. Usted es conmigo para acá. Tato, cuida aquí. Ya está. Siéntese. Coño de cálculo, carajo. Usted está más loco que las maracas de machín. ¿Cómo se le ocurre pedir aquí a mi casa a buscarme? Va. Navarro me dijo que tenía usted buena información. ¿Eh? De primera. ¿Y? Bueno, que... Me haría usted un gran favor si me contara lo que sabe. Sí. Pero para hablar, primero tenemos que llegar a un acuerdo... de algo, ¿no? Comprenda que corro peligro al hablar de estas cosas con usted. Con lo que yo puedo decirle, los entierran de por vida a los tres. ¿Fueron ellos? Pues claro. ¿Y la palma lo sabe? Lo que pasa es que no puede actuar porque sin testigo, tiene las manos atadas. Sin embargo, yo puedo decirle dónde fue que se organizó la cosa. Quiénes estaban presentes ese día. Dónde fueron después del golpe. Y hasta... ¿Quién pudiera declarar en el juicio si lo apietan un poquito? ¿Y usted cómo lo sabe? Porque yo soy las orejas del barrio. Las orejas y los ojos. Aquí no hay nada que se mueva sin que yo me entere. ¿Y de qué se ha enterado? Mire... Delgado... Yo tengo que largarme de Jerez. Pero no tengo plata para instalarme en ningún lugar. ¿Cuánto me va a pagar por esto? Bueno, no sé si se ha enterado de que no hemos conseguido el dinero suficiente para pagar la recompensa. ¿Y qué? Pero no pensará que yo me voy a jugar el cuello así por nada, ¿no? Tendrá algo para recompensarme, ¿no? Bueno, la verdad es que... No sé, en este momento... No sabría qué decirle. ¿Tendrá que pensarlo? No hay nada que pensar. Cuando traiga la pasta... Entonces conversamos. ¿Está bien? A ver... Si necesitas alguna otra cosa... Buscas al Tato. Pero a la casa quemada... No vuelvas más nunca, ¿oíste? No me compliques la vida por ayudarte. No te preocupes. Y ojo con decirle a la Pasma lo que yo te diga aquí ahora. Si tú hablas con la Pasma, yo no te conozco. ¿Está bien? Está bien. El Loren organizó el atraco en la casa de los Juanlu. Esa es una maricona que le vende caballo a los yonkis de la zona. O sea, un camello, ¿no? Sí. En su casa se reúnen los chavales para fumar lo que él les vende. ¿Entonces fueron cuatro? No, 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 no. Fueron tres. El Loren le propuso participar a Juanlu, pero el Juanlu no se mete en lío. Allí también estaban presentes Daniel, un yonkis que es medio noviecito del Juanlu. Y la Susi, que es... ¿La Susi? ¿La novia del Loren? Esa, 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 esa también lo sabe todo. Y fíjate que el Juanlu la botó de la casa porque se fue de lengua. O sea, que Juanlu fue el que les vendió la droga. Pues claro, hombre. Daniel tampoco se apuntó al atraco porque el Juanlu lo convenció. Entonces, fue que el Loren se lo propuso al Maquia y al Vicente Rodríguez. Ellos aceptaron. Fueron a la gasolinera y mataron a tu hijo. Después regresaron con botellas, tabaco, qué sé yo, y se gastaron todo el dinero en droga. Lamento haber sido tan rudo, pero esa es la verdad de la historia. Y ya. No te preocupes. Para por aquí. ¿Eh? Para por aquí. Perdona, te quiero preguntar una cosa. Espérate, espérate, espérate. Para por ahí. Me voy. Me voy. Espera. Perdona, ¿dónde está la casa de Juanlu? El Tato te lleva. Pero mucho cuidado, no te pongas a perseguir a la gente como hiciste con la Susi. Y menos al Maquia, tú sabes que se la gasta. ¿Eh? Tato, llévalo. Pero vamos a ver, llévalo. Llévalo, coño. Nos vemos. Adiós. ¿Qué vamos? ¿Eh? Totieso, al fondo, a la derecha. Para, para, para aquí, para aquí. Aquella es la casa de Herval. Echa por negocio después del palo, pero sigue viviendo ahí. ¿Y la policía no sabía que vendía drogo? Sabía, pero le dejaba. Vete tú a saber por qué. Espera, espera, que parece que hay movimiento, mira. El de la motillo, el Juanlu. Y el otro es Daniel, que está... No, no, ¿qué haces? ¿Y yo está loco? ¿Y yo? ¿Y yo? A favor, que me va a buscar la ruina. A favor. Sí, por favor. ¿Qué haces? No te trato, me cago en la leche, puta. ¿Van a mamar una mujer, hombre? Vámonos, por favor. ¿Tú eres el Daniel, no? ¿Quién eres? ¿Tú te vas a venir conmigo a la comisaría a contar lo que sabes? ¿Qué dice? ¿De qué sé yo nada? No me estoy cuenta, que hay una mamona. ¿Una mamona? ¿Tú te vas a encantar de Juanlu? Con el Loren y el Maquia cuando prepararon el atraco. ¿Qué dice? Además, comisaría, como si yo fuera un simato, te quiere ya para ir. Hasta ni no, tú te vas a venir conmigo. ¡Fuerte! ¡Anda va a soltarme! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte el palo! ¡Fuerte el palo! ¡Fuerte el palo! ¡Fuerte! ¡Antonio Delgado! ¿De lo que estáis haciendo? ¡Me cago! ¡Soy Antonio Delgado! ¡No te muevas! ¡Dejadlo! Ya me cargo yo. Esperadme en el coche. Estaba montando un escándalo. ¡Que me esperéis en el coche! Ya me cargo yo. Coño Delgado, ¿qué hace usted aquí? ¡Se está buscando una ruina! ¡Mi abuela se ha librado! Necesito hablar con Ferrero. Imposible. Está almorzando con unos arifaltes. ¿Dónde? Tengo que hablar con él. Mañana. No se le ocurra ahora molestarle. Una persona de Rígame, ¿dónde? Necesito que me escuche. Hable con esos señores. Buenas tardes. Sí, que lo que desea. ¿Qué onda con el señor comisario? Soy Antonio Delgado. El señor comisario está almorzando. No le puede atender ahora mismo. Sí, lo sé. Pero es que es muy urgente, por favor. Él me conoce. De acuerdo. Espere un momento. Gracias. Señor comisario. Sí, hay un señor que pregunta por usted. Antonio Delgado. ¡Joder! Este hombre no me deja ni comer tranquilo. Dígale que ahora no puedo hablar con él, ¿eh? Que vaya mañana a la comisaría. ¿Qué ocurre, Ferrero? Nada. Este hombre, Delgado, el padre del chaval que mataron en la gasolinera, es como una pesadilla. El señor comisario me ha dicho que no le puede atender en estos momentos, pero con mucho gusto lo recibirá mañana en su despacho. Solo será un momento. Por favor, dígale que es muy importante. Lo siento, pero no puede molestarse. Pero si solo quiero hablar con él un minuto, por favor, dejemos de pasárselo, ruego. Por favor, marchase. No, no, pero no me toquen, por favor, por favor. No me toquen, no me toquen. Tengo que hablar con Ferrero. Así que haga el favor de lo tocar. Lo siento, son las órdenes. Bueno, bueno, usted cumple sus órdenes, que yo cumpliré también. ¡Me está oyendo, comisario! ¡Que aquí no me muevo! Por siempre, me voy a discutir, pero voy a intentar solucionar este momento. Perdónenme. ¡No me toquen, por favor! ¡Comisario, me está autooyendo! Esto es intolerable, señor Delgado. Intolerable. Comisario, ya tengo a los testigos. Ya sé dónde planearon el atraco y quiénes estaban presentes. Un tal Daniel. Y el camello que les vendió la droga. A esas entusias ya la hemos interrogado. ¿Que ya les han interrogado? Sí. Entonces, ¿qué es lo que espera para detener a esos asesinos? Lo han negado a todos. Y yo no les puedo obligar a decir lo que no quieren. ¿Será porque son ustedes unos inútiles, señor Delgado? Váyase, o les detengo ahora mismo por insultar a la autoridad. Deténgame, vamos. Deténgame. Ahora que se lo advierto, ¿eh? Como esto sigue así, voy a hacer que todo el mundo se entere de lo que está pasando en esta comisaría. Voy a parar la Vuelta Ciclista a España. Pero usted, usted se ha vuelto loco. Usted debe estar volviendo loco con su incompetencia. Ahora que no van a conseguir que me quede quieto, ¿eh? Cuando la Vuelta Ciclista pase, pues, ¿eh? Yo y toda mi familia la vamos a parar. Vamos, sáquenme esto. ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡Usted escúcheme esto, ministraño! ¡No me toquen! ¡No tiene que ser, coño! ¡Suéltelo! Disculpe, este infarto. Yo le aseguro que en un minuto lo voy a resolver, ¿eh? ¿Cuál es el problema, señor Delgado? Soy Agustín Olival, director general de la policía. ¿Es usted el que manda en toda la policía de España? Así es. Soy el último responsable de la investigación que se lleva sobre la muerte de su hijo. Y confío en todos mis hombres. Pues si la policía de España funciona tan malamente como aquí... Este hombre solo busca dejarnos un ridículo. Voy a escucharle. Ya sé que todavía no se han encontrado a los culpables. Sí, se les han encontrado. El comisario Ferreira, el juez... Todos saben quiénes asesinaron a mi hijo. Pero no hay pruebas. No hay pruebas porque no las saben encontrar, porque son ustedes unos incompetentes. Mire usted, querían arreglar el caso de Prisky Corriendo. Para ponerse la madallita, pero la cagaron. Comprendo su dolor, señor Delgado. Sin embargo, puedo asegurarle que la policía de Jerez está haciendo todo lo posible. Es que no hacen nada, señor Oliva. Pero si yo mismo me tengo que ir a la calle a buscar testigos. Son una pandilla de... ¿De qué es, señor Delgado? Una pandilla de ineptos. Mire usted, lo han enredado todo. La investigación, las pruebas, los testimonios, los testigos. Y ahora le digo usted una cosa, ¿eh? Si esta investigación sigue en manos de la gente de aquí, esto no se va a acabar nunca. ¿Y cuál es la solución, señor usted? La solución, pues, muy sencillo. Aquí hace falta gente de fuera que vengan a poner orden en esta comisaría. Especialistas, que sepan de homicidio. Y que lleven el caso con un método, desde el principio. Esa es la única manera de hacer justicia a mí. Ayúdenos, señor Oliva, porque si no voy a tener que hacer cualquier barbaridad para que me hagan caso. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? Ernesto el negro se ha fumado. ¿Cómo que se ha fumado? Tiene que estar ahí adentro. ¿Qué está, Delgado? Lo hemos registrado todo. Esto es lo más grande. Encuentro un testigo y lo dejan escapar. ¿Pero por qué no vinieron a recogerlo cuando se lo dije a Ferreros? Necesitábamos una orden judicial. No podemos actuar de otra manera. No pueden o no quieren. Pues si es que no tenía que haberle dicho nada. Hizo lo correcto. El comisario quiere que nos acompañe para tomarle declaración. Yo ya dije en el restaurante todo lo que tenía que decir. No voy a ir ahora a la comisaría a contarlo como un tonto. Escúcheme, por favor. Escúcheme esto a mí, Molina. No quiero volver a hablar ni con Ferreros ni con Baena. Ni con ningún policía más. Hasta que no vengan los de fuera y se hagan cargo del asunto. Sea razonable, delgado. Ni razonable ni leje. Eso es lo que me dijo el director general. Y hasta entonces que no cuente conmigo. ¡Métela aquí, Quilló! ¡Aquí, Quilló! ¡Métela aquí! ¡Aquí, Quilló! ¡Ahí está, ahí está! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Támalo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fenómeno! ¿Qué te he dicho a ti? ¿Es un like, eh? ¿Yo qué te he dicho a ti? ¿Qué? ¡Para ver yo! ¡Esta cera es mía! ¡Una mierda aquí, Quilló! ¡Que usted te está largando de aquí! ¡Pero tú tienes todo el parque, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Tor parque, ¿ahí? ¡Tor parque! ¡Mi sitio es tor parque! ¡Así que es un odastro! ¡Para ver el parque! ¡Me ayuda a aparcar! ¿Estámos? ¡Usted no se meta, hombre! ¡Cuidá esto! ¡Cuidá esto! ¡Tor parque a mí esto, amigo! ¡Yo le doy propiedad que me da la gana! ¿Y usted qué coño se cree que es para meterse donde no le llaman, hombre? ¿Qué que te importa? ¿Qué? ¡Antonio Delgado! ¡Ya te he calado, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Ya te estás largando de aquí si no queréis llamar a tu par de hostias! Yo decía yo que me sonaba la cara de mamona, ¿eh? Que si le piso a la rueda le reclama a la taza. ¡Tor parque a la taza en el coche y te busco! ¡Chivata, maricón! ¡Me ha hecho oído! ¡Te levanten! ¡Te busco! ¡Te cabrón! ¡Liñato de mierda! ¡Has podido meter en un lío! ¡Uno de los hermanos del Maquia, hombre! ¡Lo vengativo que son ahora sí que me tengo que largar antes de que vuelva! Tranquilo, Tato. Mientras estés conmigo no se atreverá a tocarte. ¡Escuchá! Andaba buscando para preguntarte por Ernesto el negro. ¿El negro se ha abierto de Jerez? ¿Qué lío? ¿Eso para ese? ¿En qué? ¿No estabas presente? Ernesto el negro me contó lo que me contó todo este estilo. Yo solo sé lo que le dijo usted en el coche. Pero escúchame una cosa, hombre. ¿Dónde vas a contar esta prisa? A buscarme la vía. Todavía no he reunido bastante por los papeles y mi mujer me está esperando, ¿vale? Bueno, ¿cuánto necesitas? Te los doy. ¿Cuánto? ¿Gúmelo? ¿Cuántas? ¿Pero está lejos? Pasa, pasa. ¿Ha pillado? Sí. ¿Cómo está la niña? Está durmiendo. ¿Me va a tardar a votar mucho? ¿Dónde vas a cenar? Pues sí, dame la vaca. ¿Y tú ha comido? ¡Que sí, hijo de mí! ¡Que me den la vaca, hombre! ¡Que me paso los videos esperando aquí! Paláncate socio, ¿eh? Está en tu casa. Venga. ¿Ese tío quién es? El padre del chaval que mataron en la gasolinera. ¿El padre del chaval? ¿Y a ti cómo se te ocurre untarte con esta, ton? ¿Pero tú qué quieres? ¿Que nos quemen a nosotros la casa como un celán que me queman las buenas? ¿Eh? ¿Por si va todo o qué? Sí, estaba buscando al negro, Rosy. ¡Que me da igual quién estuviera buscando! ¿Que cómo se te ocurre traerlo en la casa, hombre? ¿Eh? Ya te lo está quitando de encima. Le he sacado la papelera, Rosy. ¡Que me da igual que te busca la vía de otra manera! ¡Que ese hombre trae marfario! Mira, toma, anda. ¿Qué pasa? Bonita. Mira. ¿Le has cambiado los pañales a la chiqui? ¡Se ha cambiado la cama! No quedan limpios. Te dije que había un unerropero, ¿o no? Mira, ¿esto qué? Pues no lo he visto. Haberle puesto un trapo por lo menos, mira. Pues pónselo tú. Sí, sí, sí. Ya está, ya está, ya está, chiqui, ya está. No te ocupas de la niña, no te ocupas de nada, ¿eh? No llores, men. Yo no me encuentro la pena. Tranquila, Rosy, tranquila. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está, ¿eh? Venga bonita. Vamos, vamos. Esa es la chiqui. Mi tesoro. Mataría por ella. Preciosa la chiquilla, ¿eh? Sí. Por eso te comprendo, socio. Un hijo es lo que más se quiere del mundo. ¿Por qué no lo metéis en alguna institución? Ustedes no podéis cuidarla, darle lo que necesita, ¿no? La Rosy se la moridecida. La queda poco ya. Y lo único que la consola es la chiqui. Pero cuando la entierre, se la llevará al ayuntamiento. Antes no. ¿Tú sabes que yo conocí a tu hijo? ¿A Juan? Del instituto. Jugaba al furgo de puta madre. ¿Qué? ¿Qué? Era un tío legal. Los que le mataron tenían que estar muy colgados. El caso es que tú cagas siempre me ha sonado. Una vez estuve en tu casa, yo era muy malo estudiando. Igual me ayudó a preparar un examen. Era un tío conozco. El que me iba a jugar al furgo, el más listo y hasta el más guapo. El cabrón lo tenía todo. Ya ves. Siempre se van los mejores. Yo que tú cogí una pipa y me cargaba a los que lo mataron. Si querés te consigo una, la es muy barata. Eso sería tomarme la justicia por mi mano. Y yo quiero justicia de verdad. Que los condenen. Y que paguen en la casa lo que le hicieron a mi hijo. Por eso necesito que me ayudes a encontrar a la sucia. Yo no. Necesito que le cuente la sucia a la policía todo lo que sabe. Antonio, me va a buscar un problema. Tiene por qué enterarse. Lo que me pase a mí me da igual a socios. Pero si para ayudarte le hacen algo a mi niña, me pego un tiro. Te juro que no te va a pasar nada. Ayúdame, Tato. Y te prometo por mi hijo que nunca más volveré a molestarte. No, 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 no. Guapo. ¡Párate, guapo! ¿Por qué no vas? Bueno, bueno, calidad, calidad, lo mejor de la calle. Mira, mira, ahí está, ahí está. La que se está peleando con el viejo, ¿la ves? ¿La de la corrigia? Esa, esa. Si quiere que hable, lo mejor es invitarle a una papela, ¿eh? En cuanto se ponga gusto, te pone a charlar con ella. Tranquilamente, sin prisa. Y luego, como sin querer, pues, esa cartela. No, como lenta. Lo sé, lo hice, eh... Mejor le hablo yo primero. Le diré que era un baranda que me ha dicho que le busque una pipita. Pero que no te conozco de nada, ¿eh? Nada, nada, pero yo te traigo un baranda que está muy bien. De verdad, mira, ya, ahí en la casa. Sí, sí, sí. Quiero que hable lo mejor, eh, invítale a una papela. ¿Cuánto se ponga? Bueno, bueno, para tenerte conmigo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo la puedes meter y por diez talegos lo que quieras. Y los vasos, sí. Doble. Un poco cara. Sí, pero la mea Antonio. ¿Por qué la llama Antonio? Me ha dicho que se llamaba Roque. Pero, uy, ¿qué? ¿Qué pasa? Yo no me llamo ni Roque ni Antonio. Estamos... Yo pago por ser un polvo y no por contarte mi vida. Y si no te gusta, ¿qué te está dando el coche? Mami, mientras me pagues, me da igual cómo te llames. Como dejarse de rollo y vamos a pillar esa papel, hombre. Dame la pasta. ¿Qué pasta? ¿Cuánto hay que darte? Para mí es mil duro. ¿Eh? Mil duro, mil duro. Vale, mil duro. Que sea de calidad, eso sí, es lo que tú digas. Niña, ¿cómo estás? ¿A quién le pido este mal? Ve al va y pregunta por el chat o dile que vas de mi parte. Por fin, ¿qué servicio vas a querer? Bueno, si el servicio es tan bueno como no material, yo tengo dinero para... echarme una juerga contigo de un mes entero. Tú y yo, ¿eh? Solito, ¿sabes? Ya será menos. Mira, buena buena de verdad, ¿eh? Muchas gracias, Tato. Bueno, yo me abro. Que a esta fiesta no está invitado, ¿no, Susi? Para que te lleve una pipita y ya sabes dónde está. Quédate con la papela, Tato. Hoy... Hoy yo tengo ganas de otra cosita, ¿sabes? ¿Qué te dije, Susi? Un tío legal, ¿eh? Alá, ¿divertirse? Te lo viste, Tato. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos a tirar aquí toda la noche? No, no. Ahora mismo nos vamos. Bueno, ¿qué? ¿Nos pasamos para atrás? ¿Nos estaremos más cómodos? Tranquila, no hay prisa, ¿no? Para ti no, pero para mí sí que tengo cosas que hacer. ¿Qué te parece 5.000 pesetas por cada hora que estemos? ¿Por cada hora? Tú eres un mijita raro, ¿no? ¿Raro? ¿Por qué? Pues con prisa ya tengo la palienta. Ya. Si quieres toda la noche ya tú es tu dinero. Pero págame. Ahí va. Mil duritos. Luego ya veremos. Dios caballo, sácate la platita y no haces una, ¿no? Claro, tranquila. Oye, ¿y tú eres tan buena como dices? Ya soy harta, soy la mejor. Pues sí. Ya me lo dijo Ernesto el Negro. Te conoces, ¿no? Sí, ¿por? No, por nada, ¿no? Es que también me comentó que, vamos, que no entendía cómo una chavalita como tú se dejaba chulear por el Loren. A mí no me chulea nadie, ¿vale? Entonces ya no va con él, ¿no? No, éramos colegas hasta que la cagó. Te refieres a lo de la gasolinera, ¿no? He oído que fue el Loren. El que le metió las puñalas al empleado. Mira, de este tema paso. Venga, te la chupo ya, joder. Yo te he pagado una hora. Si follamos o no, este es mi problema. Pues cambia de rollo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Pues cambio de rollo. Te da miedo hablar de lo que pasó. El Negro me dijo que tú lo sabes todo. Que tú estuviste en casa de Guadalu antes y después del palo, ¿es verdad? ¿Tú quién coño eres? ¿Que eres Madero? Soy Antonio Delgado. Y quiero que confieses a la policía todo lo que sabes. Que estuviste en casa de Guadalu antes y después del palo. Yo no vi nada. Si lo viste, di la verdad. Fueron ellos los que mataron a mi hijo. ¿A que te lo dio el Loren alborbé? Yo no vi nada. Si quieres saber lo que pasó, le pregunto a Guadalu. ¡Qué mala cosa, Susi! ¿Tú estabas allí? Escúchame, si no estás implicada, es mejor que hable. Acabarás pringar como los demás. Sí, claro, para que me maten a mi porchivata, ¿no? Nadie va a saber que has hablado. Tú me lo dices a mí. Yo solo cuento a los policías. ¿Seréis o putas? ¡Me estaba grabando! Espera, Susi. Espera un momento. Susi. Mira, toma, te he dido la papela. ¿Cómo te acercas a mí y te abro la cabeza? Susi, tienes que hacerte cargo. Me han matado a un hijo inocente. Habla, Susi. Por favor, la policía se va a encargar de protegerte. Es que yo no sé nada. Susi, espera. Mira. Te di la cinta. Nunca más vuelvo a grabarte. Ayúdame. Te lo suplico. ¡Que yo no sé nada! No les esperábamos tan pronto, así que no hemos tenido tiempo de adecentar a su despacho. Molina, ¿es este el despacho? Es este, comisario. Todavía hay que limpiarlo un poco y ordenarlo. No había otro espacio libre en toda la comisaría. Ni siquiera hay teléfono, como pretenden que nos instalemos aquí. Tómese su tiempo, Hernández. Mientras usted y su ayudante se van incorporando a nuestro equipo, nos ocuparemos de que dispongan de todo lo necesario. Para nosotros es un honor contar con su apoyo. Verá, señor comisario. Creo que hay un malentendido. El subinspector Ortega y yo no estamos aquí para incorporarnos a la investigación que han llevado ustedes hasta ahora. ¿Cómo que no? El director general me llamó a mí hace unos días para comunicarme su llegada. Mis órdenes son claras. Desde este momento la investigación es de nuestra exclusiva competencia. Ustedes han sido apartados del caso. ¿Cómo que apartado? Ustedes no conocen el terreno. Eso es cosa nuestra. Ustedes limítense a facilitarlo en un despacho decente con todo lo necesario y a colaborar cuando se lo quieran. Un momento. Aquí mando yo. Y no consiento que nadie se presente con actitudes prepotentes. Si no le gusta que es ese a mis superiores, al fin y al cabo ellos son los que le han relevado el caso después de leer su informe y comprobar la cantidad de errores cometidos por ustedes. ¿De qué errores estás hablando? ¿Quieres que te haga una lista? Para empezar, la inspección ocular fue un auténtico fracaso. Detuvieron a los sospechosos sin más indicios que los testimonios de sus confidentes. Los llevaron ante el juez sin garantía de que fueran procesados, apoyándose en testigos inverosímiles cuyos testimonios lo comprobaron previamente. Y para colmo, han dejado escapar al individuo localizado por el padre de la víctima. Desapareció cuando le íbamos a echar el guante. ¿Y qué esperaba? ¿Que iba a estar esperándole? Mire, yo tengo otro asunto de lo que ocuparme y el caso Delgado es un caso perdido. Yo que usted no me haría muchas ilusiones. Si me disculpa estaré en mi despacho. Molina, encállese de todo. A su orden, el comisario. Pobre. Bueno. Me gustaría hablar con el padre de la víctima lo antes posible. ¿Puede darme la dirección? Si quiere, puedo hablar con él ahora mismo. ¿Sí? Vamos. Todos los días, me planto al frente de la comisaría. Desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Por la mañana, de 10 a 12 en el cementerio. Va todas las mañanas. El resto del día, se dedica a investigar por su cuenta. Ahí lo tiene. ¿Y cuándo trabaja? Ha pedido la baja por problemas de salud. Pero en realidad lo ha hecho para investigar el asesinato de su hijo. ¿Antonio Belgado? Sí señor. Usted debe ser uno de los policías que estaba esperando. Roberto Hernández, inspector jefe del grupo de homicidios de Sevilla. Encantado. Me gustaría cambiar impresiones con usted, pero todavía no dispongo de un despacho donde recibirle. Me imagino que Ferrero le habrá montado un buen recibimiento. No, está muy contento que digamos. ¿Puedo invitarle a un café? Le invito yo, que llevo esperando lo necesario. Un momentito. Que voy a dejar colocado un aspecto. Para que no se olviden que todavía seguimos aquí. Vamos. ¿Las dilas? Para el cuarto. Gracias. Usted no sabe dónde ha caído. Los policías de esta comisaría no tienen ni idea. Estoy al tanto de todo. Por eso necesito que usted me asesore. Diga lo que diga Ferrero, yo siempre he estado dispuesto a colaborar. Fíjese usted, encontré un testigo. Curro Ortinaja. Encantado. He leído su declaración, pero por desgracia no servirá de mucho. Ya, ya. Ya vale o me hay nada. No se puede esperar de un cobarde. Bueno, pues, aparte de lo del Tinaja, también hablé con Ernesto el Negro. Pero nada, al comisario Ferrero le importaba más lo que yo hiciera que lo que pudiera declarar Ernesto el Negro. Vamos, que han estado siguiéndome. Como si yo fuera un criminal. Bueno, cursaremos una orden a la Interpop para que localicen al Negro. Pero ahora olviden ustedes, Ferrero, hombre. A partir de hoy el caso lo llevo yo. Y estoy dispuesto a empezar desde el principio. Y le garantizo que vamos a conseguir las pruebas que necesitamos. Eso es lo que yo quería oír. ¿Qué opina de Molina? ¿Piensa que puede incorporar al equipo? Ese es un buen policía. Necesito a alguien de confianza que conozca bien el terreno. Hablé con él. Seguro que está dispuesto a ayudarle. Ahora que yo también puedo hacerle útil, ¿eh? Yo puedo enseñarle los sitios donde se mueven esos asesinos. Donde viven. Donde compran sus drogas. Bueno, perfecto. Toda la ayuda será bienvenida. Si quiere esta misma noche, yo puedo llevarla a la casa del camello donde se reunieron. Y luego a la gasolinera. Yo se lo iré explicando todo paso a paso. Bien. Pues esta noche haremos todo el recorrido. Hay otra cosa no menos importante que se espera de usted. ¿El qué? El director general cumplió con su palabra. A cambio espera que usted renuncie a sus actos de protesta. Sobre todo ese de parar la vuelta ciclista. Yo creo que estoy en mi derecho aquí manifestándome hasta que se haga justicia, ¿no? Sus actos de protesta ya han sortido efecto. Ahora tiene que darme la oportunidad. Usted trabaja sin presiones. Voy a confiar en usted, Hernández. Dele las gracias al director general de mi parte. Y dígale que me comprometo a no parar la vuelta ciclista. Ahora que como usted me falle, voy a seguir manifestándome y haciendo lo que haga falta. ¿Estamos? Está usted en su derecho. No, no. No, no. No, no. No, no. Entonces la gente te hace mucho. Bueno. Pero ya no. Bueno, no. Buenas noches, Rogelio. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. Mira, te presento al inspector Hernández y al subinspector Ortega. ¿Y ahí qué tal? Acaban de hacerse cargo de la investigación. A Molina ya lo conoce. Sí. Que les estaba enseñando algunos lugares y querían conocer la gasolinera. ¿Te importa? No, no, sin problema. Gracias. Entonces llegaron aproximadamente a las 4 de la madrugada después de una reunión en casa de Juan Luna. ¿No? Esa es la posibilidad que se baraja. Vicente se quedó fuera esperando y el Loren y el Maquia entraron en la tienda. Cuando llegamos encontramos la acera llena de cristales. La puerta tenía cierre automático. Para salir tuvieron que romperla y dejaron rastros de sangre. Tenemos los análisis de psicología en el despacho. Pero la muestra no coincide con los tipos de sangre de ninguno de los sospechosos. ¿Pero cómo entraron? Dos individuos sospechosos de madrugada y un empleado solo indefenso. Y sin embargo les abrió la puerta. ¿Por qué? Eso es lo que nos preguntamos todos. A esa gente les conocemos de toda la vida. La única explicación es que cuando llegaron Juan estuviera fuera limpiando y tuviera que entrar con ellos. O que hubiera una cuarta persona conocida de Juan que le diera confianza. Eso explicaría que la huella que encontramos no corresponde a ninguno de los sospechosos. ¿Sólo encontraron una huella? Los demás se estropearon. ¿Cómo que se estropearon? Llevábamos mucho tiempo pidiendo que nos renovaran el material. Los polvos estaban en mal estado. ¡Qué chapuzo! ¡Increíble! ¡Increíble! Según el informe, Juan hizo la última venta a las cuatro y diez un paquete de cigarrillos y un zumo. El zumo estaba en el mostrador. Los cigarrillos se los llevaron los agresores. Yo creo que su intención era distraer y disipar sospechas. Pero las primeras manchas de sangre aparecen en un expósito. En este de aquí. La razón es lógica. Los agresores sabían que debajo del mostrador se encontraba la alarma. Por eso necesitaban que el empleado se alejara de ella. Con cualquier excusa consiguieron que Juan saliera. Una vez fuera podían amenazarle o hacer con él lo que quisieran puesto que no tenía posibilidades de dar la alarma. ¿Entonces crees que lo mataron por oponer resistencia? A Juan lo mataron porque le daba coraje que le robara. Yo no creo que vinieran a matarle. Más bien se enzarzaron discutiendo y las drogas hicieron lo demás. Pero Juan presentaba cortes en las manos y los brazos, ¿no? ¿Cómo de querer defenderse? No se ha podido precisar con exactitud el número de armas utilizadas. De lo que sí estoy convencido de que fueron por lo menos dos personas. Ya que uno solo no podía haber reducido a Juan. Aquí debió recibir los primeros pinchazos. Viéndose acorralado, intentó refugiarse en la oficina. En la huida recibió varios navajazos por la espalda. A pesar de llegar a la oficina no pudo cerrar la puerta. Porque la abrieron de un empujón. Cayéndose y golpeándose la cabeza. Aquí la acorralaron, sin posibilidad de escape. Juan seguía defendiéndose a duras penas. Quizá al ver la caja fuerte le pidieron que la abriera, pero Juan no tenía nada bien. Seguieron pinchándole por el cuello, el tora, por los brazos, por todas las partes. Dame un paquete de tabaco rubio también, anda. El zumo, ¿también te lo cobro? Sí, cóbramelo sí, quiero ver. Yo el que quiero es de manzana. ¿Dónde está el de manzana? Que yo no sé por qué polla siempre que vengo aquí nunca puedo encontrar las cosas. ¿Dónde está? Vamos a ver, los tienes allí en la nevera. No, no, aquí no está, aquí no está. No voy a venir con el gorilón de siempre, aquí no está. Aquí estoy hasta la polla de que cada sitio que voy no encuentro las cosas que quiero. ¿Me entiendes? ¿También las cervezas? ¿Qué es? Oye, 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 tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa? Cada vez que yo vengo aquí no puedo encontrar las cosas. ¿Qué pasa? No, tía. ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Tú qué me quieres decir? ¿Que yo soy tonto? ¿Que yo vengo aquí ochenta veces que no sé encontrar las cosas? ¿O tú qué lo quieres decir? ¿Que yo soy un cliente malo? ¿Que yo soy medio peor que nadie? ¡Vá en esto! No me cago en la puta, mamá. ¡Tú estás loco! ¿Qué coño te pasa? ¡Esta puta! ¿Qué pasa, primo? ¿Qué pasa con tú? Primo, ahora me he pasado todo el dinero que tiene la cara. Te entero con la cara que tiene, que me he pasado todo el dinero. No te suelo, ahora maricona. ¡Cámonos! ¡Papá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Cuálate! ¡Vámonos! ¡Concernaste! ¡Ahora, pobreza! ¡En el lado de Andrardines! ¡¿Cómo que lo digas?! ¡¿Cómo que lo digas?! ¡Papá! ¡Pámonos! ¡No tengo la llave! ¡No tengo la llave! ¡Hombre de cagón de puta! ¡Papá, por favor! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, loco! ¡Quédate! ¡No lo voy a matar! ¡¿Y qué?! ¡Y tú vete a poner dinero! ¡Cóbalos ya! ¡Llevámonos aquí! ¡Estamos diciendo capullo! ¡Papá! 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 ¡Por todas las partes! Finalmente se refugió en un rincón. Y allí le remataron. Antonio, ¿qué le ocurre? ¿Se encuentra mal? ¡Alguna de nada! ¡Síganme ustedes, por favor! E incluye en la lista de tareas un informe sobre los movimientos de cuenta de la víctima. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Piensa que podría estar involucrado en algún asunto sucio? No, pero quiero estar seguro. Y hazlo discretamente. Quizá también deberíamos investigar el mechero. ¿Qué mechero? Un mechero con una funda de la marca Cura Sur que apareció a los pocos días detrás de un mostrador. ¿No se investigó si era de los sospechosos? El comisario dijo que no valía la pena. Que mecheros como ese había millones. Y que podía ser de cualquiera. ¿Y dónde está? En ningún informe aparece nada de un mechero. Como no sabía qué hacer con él, lo guardé en un cajón en mi mesa. Coño, Molina, lo de esta comisaría clama al cielo, joven. ¿Se encuentra mejor? No. ¿Dónde vamos ahora? A casa. Que por ser el primer día ya tenemos bastantes. Pero seguro que a estas horas podemos encontrar a alguno de ellos por el barrio. Desde que de eso nos encarguemos nosotros. Que sean los valorosos que tú estés para usted. Y le doy la gracia. Eso ya está siendo muy importante. Gracias a ustedes. De verdad. Cualquier cosa que necesiten ya saben. Venga. Que ya lo dije, que ya lo dije. Que yo no he hecho nada, no tengo que ver nada con lo de la gasolinera. ¡Manuel! ¡Ven a mi madre que llamé al abogado! ¡Y guárdame la motillo, hombre! ¡Ven a mi madre! 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 ¡Ven a Por favor, siéntate ahí, tranquilo, ¿eh? Quierecito. Hágase cargo de él. Haz órdenes. Juanlo, así es como te llaman, ¿no? Sí, señor inspector. Pero yo ya he dicho que con lo de la gasolina no tengo nada que ver. Sí, ya sé, he leído tus anteriores declaraciones. Pero esta vez diferente. Vamos a tener que acusarte de encubrimiento. ¿Encubrimiento a mí por qué? ¿Que te quiere quedar conmigo? No me gustan los camellos, Juanlo. Que yo no vendo caballo, ¿vale? ¿Entonces qué venden? ¿Coca? ¿Pastilla? ¿Qué le vendiste al Loren y a los otros para que dejaran al chico de la gasolinera como un colador? Que yo no sé nada de eso, ¿vale? Juanlo, te lo voy a decir muy clarito. Si quieres colaborar, nos cuenta lo que pasó que ya no he hecho en tu casa. Si no lo dejamos, te pongo directamente a disposición del juez. Aunque te he abierto que ya nos han contado todo lo que pasó. ¿Quién? ¿Azuzi? Esa es una putilla de mierda mentirosa. ¿Por eso la echaste de tu casa? La eché porque creía que estaba metida en el ajo. ¿Por qué lo creía? ¿No estaba contigo cuando nosotros fueron a dar palo a la gasolinera? ¿Sabes lo que le digo? Pregúntaselo a ella. ¿Reconoces a este mechero? Me encontrarán en la gasolinera, pero esa noche debiste verla en tu casa. Lléveme a un perjuicio. Yo no tengo nada más que decir. Como quiera. Yo que sea este el calabozo. Vámonos. Venga, Dani, tu turno. ¡Hombre, vamos! Va, siéntate ahí. Así que tú eres Daniel. No sabía que estuviera tan hecho polvo. ¿Cuánto te quedas de vida? ¿Seis meses? ¿Un año? Si el juez te procesa por encubrimiento, te vas a morir en la cárcel. Pero si no cuentas lo que pasó en casa del Juan o la noche del crimen, podrás morirte en tu cama. ¿Qué prefieres? ¿Qué quieres que le diga? Yo no estuve en la gasolinera. Pero estuviste en casa del Juan o el juez. Y allí se propuso el palo. ¿Me estás acusando de algo? Eso depende de ti. Yo ya dije todo lo que tenía que decir cuando me interrogaron. No dijiste nada. Pero tu novio Juan o te ha vendido. No es mi novio, ¿vale? Con la fama que tiene no creo que te gustara acabar tus días en la cárcel. Allí a los tipos como tú se los tiran de cuatro en cuatro. ¿Ibas a decir algo? No. ¿De quién es esta medalla, Daniel? ¿Del Loren o del Maquia? No, je. Daniel. Yo sé que tú no tuviste la gasolinera. Pero si alguien dice lo contrario y tú te empeñas en callarte, vas a ir de puto culo a Artelego. ¿Es eso lo que quieres? Coño, pues habla de una V9 que te está hundiendo. El Loren. El Loren. El Loren fue quien nos propuso que la acompañáramos a la gasolinera. ¿Para quién? A mí y al Juan Lú. Pero el Juan Lú dijo que no. Y a mí me aconsejó que tampoco me fuera a meter el lío. ¿Quién más estaba presente? La Susi. Ella le puede decir todo lo que pasó. ¿Y los demás? Se supone que también estaban en Maquia y Rodríguez. No, yo no vi a nadie más. Me fumé una plata con ellos y después me fui a una huerta. Se los juro, espelto. ¿Y luego lo viste llegar con la ropa manchada de sangre? No, qué más. Yo volví al par de horas y estaban otra vez allí fumando chino y metiéndose la coca que le habían pillado al Juan Lú. Con el dinero del palo. ¿Los demás no lo viste? No, yo nada más que veía a Loren y a la Susi. ¿Y este mechero te suena? No. Míralo bien. Tiene una funda muy bonita. Difícil de olvidar. Me parece que se lo vi a Loren. Ahora me acuerdo. Porque lo estuvimos usando para fumar caballo. La Susi dijo que ella y Loren lo habían robado en un hotel, en una exposición en Cádiz. Tómale declaraciones que se larguen. Y pensó deje una noche por lo menos en el cala, por favor. Porque como me suerte ya va de ser todo el mundo que yo me llode la lengua. Está bien. Que se quede esta mañana y nos tome para quedarnos sintéticos. Gracias, Alberto. Susi, vamos. Venga, llegó la hora. Vamos. Vamos. Hola, Susi. Soy el espectador Hernández. Supongo que te imaginas por qué te he hecho bien. Yo no sé nada. Seguro que crees que te voy a amenazar y que te voy a apretar para que cantes. Pero claro, si usted va a hacer la fuerte, vas a aguantar y no va a decir nada, ¿verdad? Pues te equivocas. Me importa muy poco que hables o no, porque de todas formas vas a ir de cabeza al juez. ¿Yo? ¿Por qué? Si yo no he hecho nada... que me han enviado para solucionar este caso y lo voy a solucionar con o sin tu ayuda. Ahora te estarás preguntando ¿entonces para qué te he hecho venir? Pues te lo voy a explicar. Son exactamente... las nueve y cuarto. Dentro de media hora te voy a presentar ante el juez como la cuarta participación. Contra el juez. Tenergull-, Tenergullo-